Bueno, pues decía que desde el orgullo de militar en un partido que tiene 100 años de historia, reflexionando sobre eso, me hacía sentirme también muy responsable. El Partido Comunista de España, entre las muchas cosas que hace bien, está la de mantener vivo un hilo rojo que va más allá del anecdotario o de la historia de cada uno de sus militantes, sino que además lo identifica como una herencia que recibimos los militantes que nos tomamos al PC hasta el punto de que la hacemos nuestra. Por eso un libro de 100 años de la historia del PC no es un libro de historia, o sea, es un libro sobre nosotros, ese nosotros que va más allá de un presente, que va más allá de ese nosotros futuro al que el comunismo siempre aspira y por el que lucha, sino que habla de nosotros del pasado, es decir, quien luchó en la guerra civil, en el quinto regimiento, somos nosotros. Quienes estuvieron en la cárcel con Víctor Díaz Cardiel somos nosotros. Las mujeres que crearon el MDM somos nosotros y seremos nosotros los que el día de mañana celebren el 200 aniversario del PC. Lo digo no de manera poética, es que me lo creo en serio, porque creo además que este partido, y ahora iré al análisis un poco europeo, hizo suyo una de las premisas más bellas del manifiesto comunista, como recordáis el manifiesto dice que los comunistas no nos distinguimos de otros partidos obreros más que por dos cosas, la aspiración al socialismo y un profundo internacionalismo, es decir, nosotros entendemos que formamos parte de un movimiento humano que tiene la aspiración socialista en el futuro. A mí estas dos ideas tan hermosas me parece que en otros momentos de la historia y en otros lugares del mundo se han olvidado o dejado relegadas, yo creo que este partido no lo ha hecho, yo estoy muy orgullosa de ello y por eso la historia del PC, los 100 años de la historia del PC van más allá de una historia biográfica de una institución en un país determinado. A mí me parece que este libro, aparte de la seriedad que tiene a la hora de hacerlo, se hace también desde esa perspectiva y por eso lo recomiendo encarecidamente. Bueno, yo soy Marga Ferré, como habréis descubierto, Milito en el PC, de manera muy orgullosa. Y además voy a empezar con la única crítica que le voy a hacer al libro y es la falta de mujeres escribiendo, que además no se corresponde con lo en serio que el PC a veces se toma, esto de poner a mujeres como Maite y como yo en lugares de relevancia. Es decir, lo digo en serio, creo que esto es una revisión que hay que hacer. Más allá de eso, decir que cuando desde Trans4U, esta red de 38 fundaciones de 23 países europeos, les anunciaba que el PC está celebrando su centenario, como muchos partidos comunistas que surgen, pero en adelante por lo mismo, lógicamente. Lo que descubrí es que en otros lugares de Europa el centenario no se celebra tanto o no se celebra con tanto orgullo como lo hacemos nosotras. Y a mí eso me da que pensar. Y me da que pensar porque tiene que ver con la evolución de los partidos comunistas en los últimos años, algo que por cierto en el libro viene reflejado. Y tiene que ver también con las veces que en España no valoramos suficientemente el papel o el rol que el Partido Comunista de España ha tenido y su influencia dentro de la izquierda europea. Lo digo en serio, no es porque sea una orgullosa militante del PC, por lo tanto también soy muy crítica, pero en este caso no. Es decir, de hecho me han pedido la traducción al inglés de varios capítulos de este libro porque no hay mucho más escrito, bueno en Francia sí, quizá en Portugal, pero vamos en otros lugares no, porque la reflexión necesaria del futuro del comunismo tiene que partir del análisis de nuestra propia historia, como es normal. Y si ese análisis no es correcto, compartido, debatido y honesto, difícilmente podremos hacer también una propuesta de futuro igualmente honesta o igualmente válida. Insisto que la aportación de este libro para ese sentido me parece fundamental. Brevemente, y de verdad que le doy la palabra a Maite, pero no puedo resistirme a hacer una comparación con los estudios o análisis que se están haciendo sobre la izquierda europea y su propia historia. Leyendo este libro y hablando con algunos autores, algunos de los cuales son amigos personales, hablamos que como es normal, la historia del PC se ve sacudida por crisis, lógicamente. Hay una crisis económica, una crisis política o una guerra civil y lógicamente el partido se interroba sobre sí mismo y se adapta a la nueva realidad. Eso puede definir un poco las distintas crisis por las que ha pasado el PC. No son muy distintas a las crisis que ha pasado el resto de la izquierda europea y eso es lo que yo quiero conectar aquí hoy. Y muy brevemente, como somos toda gente muy leída, os voy a trasladar un análisis que hicimos también con la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania sobre la historia de la izquierda europea. Lo que habíamos más o menos detectado, nosotros no, los investigadores, es que podíamos distinguir como cinco etapas dentro de la izquierda de la historia europea, dentro de la intrahistoria de la izquierda europea, que yo creo que se pueden corresponder muy bien con la reacción que el PC tiene a esas crisis. En un muy bello análisis que puedes encontrar en la página web de la Rosa Luxemburgo, que se llama Mapping de European Left, o sea, mapeando la historia de Europa, el investigador Dominic Higilin encontró una palabra preciosa que yo reproduzco para definir las distintas rupturas dentro de la izquierda europea y la historia del PC, que significa cambios sustanciales o de estrategia o fundamentalmente de estrategia. La palabra bella que encuentra es cesura, cesura, como lo sabéis algunos, es la palabra que define una ruptura dentro de un verso, o sea, cuando en un mismo verso hay un cambio de métrica, un cambio de tema, es una cesura. Y a mí me parece muy hermoso aplicar la historia de la izquierda porque es lo que es, no es una ruptura, el hilo rojo existe, las personas son las mismas, los valores, los principios, la motivación es la misma, pero a veces se producen esas cesuras. Y el libro las cuenta, y yo lo que intento insistir es que eso también ocurre en Europa. La primera, evidentemente, es la segunda internacional, de eso habla bastante el libro, que además da como uno de los resultados el surgimiento de partidos comunistas en todo el mundo, y tiene que ver también con la crisis de la Primera Guerra Mundial, es decir, una crisis enorme que da como lugar una forma en la que la clase se organiza mejor, que son los partidos comunistas. Y yo muy brevemente voy a contar más. Es decir, tiene que ver con la revolución de octubre, o sea que es básicamente lo que da origen a nuestro movimiento mundial. Más allá de eso, a nivel de Europa Occidental, quizá que a nosotros nos afecta más, encontramos una segunda estructura o ruptura en la forma en la que los partidos comunistas se interrogan sobre sí mismos en la primavera de Praga y en 1968. Porque además, a medida que te pones a estudiar más, y todos soy gente de mí, la importancia que cobra ese momento es muy importante, sobre todo a nivel teórico y a nivel de cambio de estrategia. Lo es en el PC también, porque a partir de ahí el PC, y luego más tarde, liderará también lo que es el eurocomunismo. Pero es que además, durante los 70 y los 80, quizá precisamente no tanto por la primavera de Praga, pero sí por el 68 francés, la incorporación, más allá de la teoría del movimiento obrero, del feminismo y de la ecología, es algo que el PC, con resistencia, como todos los partidos comunistas, porque somos de natural desconfiados, o sea, pero lo integra bastante mejor que otros partidos, lo digo en serio, en los 70 y en los 80, bastante mejor, por no presumir, de Manuel Sacristán, Paco Fernández Güey, o gente que ha hecho de la ecología política desde el pensamiento marxista, posiciones terriblemente avanzadas. Que el PC hace en ese momento, en los 70 y en los 80, hay una nueva cesura, más allá de esto, que es la incorporación del movimiento feminista, del movimiento ecologista y a las nuevas contradicciones que este capital genera. Pero quizá la cesura más importante que se produce en Europa es la tercera, y es la caída del muro de Berlín, que significó un tsunami para toda la izquierda en Europa, bueno, en el mundo, por supuesto. Un tsunami del que muchos partidos comunistas no se recuperaron. El nuestro sí. El nuestro sí. Y lo hizo yo creo con inteligencia política. La idea de la creación de Izquierda Unida está también, más o menos en ese periodo, aunque es previa, y obedece también a la necesidad de los partidos comunistas de repensarse a sí mismos como instrumentos electorales. No de la clase, digo electorales, que dan como surgimiento la identidad de Izquierda Unida, que por cierto es una idea muy compartida. Es que a mí no he parado de mirar a Víctor, porque para qué estoy hablando si está Víctor aquí. Muy compartida, sobre todo con la izquierda italiana, ¿no? O sea, en aquel momento. Yo creo que supera muy bien lo que es el tsunami que significó la caída del muro de Berlín. Insisto que no toda la izquierda europea lo hizo. Y también participó bien, entiendo yo, dentro de lo que pudieron significar el surgimiento de nuevos partidos ya en la década de los 90 y de los 2000, a raíz de él, con el momento de la antiglobalización, o el repensarse mismo, como puede ser el bloque de Izquierda, la propia Diel Inke, sin aspismos en Grecia. Es decir, tejer alianzas con otras y con otros para hacer una oferta electoral. Y la última cesura que encontramos es la crisis de 2008, la crisis financiera, que da lugar en Europa Occidental fundamentalmente a lo que llaman los populismos de izquierda, que en España encarna Podemos. Que en otros lugares, insisto, la reacción de los partidos comunistas ha sido distinta de la nuestra. Con esto, ¿qué quiero concluir? Y bueno, ha sido como muy rápido, pero lo que quiero decir es que estos análisis que hacemos a nivel europeo no se pueden entender sin el papel del PC a nivel teórico, a nivel práctico y su praxis política en torno a la idea de crear alianzas, puentes, ser sujetos constructores para ser fundamentalmente útiles a la clase trabajadora en cada momento. No digo que el partido no haya cometido errores, ha cometido un millón de errores. Pero en lo esencial, yo creo que mirando la historia de Izquierda Europea no se ha equivocado y creo que por eso además hoy podemos presentar un libro con la cabeza muy alta diciendo que tras 100 años de historia, militar en este partido no solo es un orgullo, sino además es prácticamente una forma de entender cómo trabajar en Europa con otros compañeros y compañeras que nos están mirando, están deseando conocer nuestros análisis porque además, vuelvo a recordar, el Partido Comunista de España es el único partido que tiene ministros en toda Europa y eso es un síntoma a mí tampoco me parece especialmente relevante pero es un síntoma que hace que por favor démonos más importancia porque la tenemos, la tenéis. Gracias. Bueno, deciros que para mí es un enorme honor estar hoy aquí, estar aquí celebrando el centenario de mi partido, del Partido Comunista de España y tener esta posibilidad de intervenir. Es cierto que tanto Transform como el Partido de la Izquierda Europea hemos apoyado la celebración del acto de hoy pero eso no tenía por qué implicar tener semejante honor de poder hablar hoy aquí con vosotros y con vosotras. Bueno, vamos a ver, el día es largo y va a haber voces mucho más capacitadas que la mía que van a tratar nuestra historia, nuestra memoria y que vamos a tener además tiempo de acordarnos de muchos camaradas y de muchas camaradas que ya no están pero yo creo que es muy importante que hablemos no solamente de lo que estamos haciendo ahora sino también un poco del futuro y para mi punto de vista, claro, puesto que tengo un trabajo sobre todo que más que no el partido, un trabajo más que internacional es fundamental, Marga lo ha explicado muy bien, tratar todo lo que es el internacionalismo y a la vez ver cómo podemos extender las políticas del Partido Comunista de España y de los partidos comunistas en general en un periodo en el que la cosa en Europa no es tan sencilla porque efectivamente Marga tenemos que movernos a veces con mucha modernidad que parece que el término comunista en cierta izquierda pues parece que han aceptado lo que dicen muchos medios de comunicación y sin embargo los partidos comunistas como el Partido Comunista de España son más necesarios que nunca como siempre los agoreros oficiales nos llevan declarando muertos casi desde nuestro comienzo esta misma semana en un prodigio de originalidad a Enrique Santiago nuestro secretario general le preguntaban en la cadena SER que es entonces ser comunista hoy en España si no somos solo un nombre ya sin contenido lo mismo que nos preguntaban hace 100 años hace 50 en fin esperando que la respuesta fuera que nos vamos a disolver sin molestar pues no aquí estamos juntas vivas y necesarias pero obviamente yo creo que Marga también lo señalaba bien no podemos caer en la autocomplacencia y pensar que todo lo que queremos conocer es siempre sólido y tenemos que hacernos preguntas siempre debemos avanzar respondiendo quiénes somos el Partido Comunista de España y qué queremos hacer en el mundo pues sí somos hijos de los obreros que el fascismo quería reducir y masacrar somos los herederos de los auténticos demócratas que abandonaron su tierra con lo puesto para salvar sus vidas pero también sabemos que la construcción del comunismo va a ser larga y accidentada y sabemos que el talón de hierro nos acecha para no perder ni uno solo de sus privilegios por insignificantes que parezcan pero la historia da tropiezos no pasos atrás y nadie nadie va a borrar ya la esperanza de un futuro justo igual y digno de nuestras cabezas y de nuestros corazones tuvimos ya el fin de la historia ¿verdad? en los años 90 y luego hemos tenido el World Trade Center el movimiento antiglobalización la emergencia de gobiernos anticapitalistas en América Latina la crisis financiera que nombraba Marga de 2008 el colapso del medio ambiente la crisis sanitaria y también el espectacular avance del movimiento feminista a nivel planetario por tanto lo del final de la historia me temo que no que tenemos todavía mucho que hacer y es cierto que ese pensamiento hegemónico ese capitalismo que cada vez está más próximo a las derechas extremas empiezan o no son capaces de ocultar realmente que eso que dijeron que iban a construir un mundo de paz de bienestar etcétera es todo absolutamente falso y lo que se ha construido es el mundo que nosotros realmente vemos y ahora toda la historia de las digitalizaciones de que con eso se van a perder muchísimos puestos de trabajo ¿qué va a pasar con la cuestión de las nuevas tecnologías? bueno pues lo mismo que pasó cuando se habló de la jornada de ocho horas de que eso iba a ser un desastre total bueno pues no ahí estamos nosotras y nosotros desde luego con construcciones como el partido de la izquierda europea con construcciones como Izquierda Unida son construcciones en las que realmente el partido comunista de España está demostrando y hoy en día más que nunca aquí en nuestro país que para nosotras y nosotros es necesario trabajar con todo el mundo porque nuestra idea fundamental es la lucha por que no haya oprimidos y que no haya tampoco condenados de la tierra y ya para terminar en los años 50 y 60 durante el mayor y más rápido cambio productivo y científico de la historia la fuerza del movimiento obrero y político de clase y transformador decidió muchas cosas a través sobre todo de las comisiones obreras y del partido comunista de España y ahora también vamos a tomar decisiones para que no solo no se pierdan empleos sino haya muchos más empleos y no vamos a permitir no vamos a permitir de ninguna manera que nos impida luchar y seguiremos demostrando nuestra fuerza nosotras sabemos que Dios no ha puesto el orden en el mundo ni siquiera la tecnología sino la brecha entre clases que se vale de la desigualdad y que está bendecida por el capitalismo pero ese no es nuestro mundo nuestro mundo es el de la potencia del futuro el que haremos uniendo lo posible lo necesario y lo justo un mundo decente y digno para todos y todas como comunistas del partido comunista de España sabemos que el espíritu revolucionario nace del amor del amor por la humanidad y por todas las criaturas que la formamos del amor del que lucha para que desaparezca cualquier tipo de desigualdad y de sufrimiento infligido por tanto viva la humanidad viva la revolución viva el partido comunista de España y muchas gracias a todas y todos salud y república lo primero desde el punto de vista de la editorial siempre son los agradecimientos y en este caso los agradecimientos son inmensos y muy extensos muy muy extensos empiezan con comisiones obreras por acogernos siguen con el PC continúan con Transport pasan obviamente por la fin que es el alma de esta obra y acaban evidentemente en todos y cada uno de los autores que han participado en este volumen y en el siguiente que viene detrás que saldrá dentro de no creo que no llegue al mes siquiera esperemos que es dos veces este volumen son 900 páginas más de historia no se me oye ah bueno hace como dos años tres años tengo cierto jaleo temporal por el asunto de la pandemia pero hace tres años tres años tres años seguro hace tres años nos reunimos para hablar de este proyecto era un proyecto que en realidad la editorial tuvo poco que ver con la creación nos vino diseñado debatimos largamente sobre él pero es un proyecto que tiene que ver con la fin que tiene que ver con sus cuadros que tiene que ver con el extraordinario trabajo que están haciendo desde hace ya mucho tiempo contra viento y marea debo decir que es así como se hacen las cosas aquí contra viento y marea y nos propusieron hacer un volumen en principio un volumen único sobre la historia del PC cuando a un editor como es mi caso le proponen algo así la respuesta siempre es muy fácil es un sí si además detrás hay un aniversario digamos que el editor huele el vil metal huele la oportunidad comercial porque los aniversarios a día de hoy desde un punto de vista de industria cultural básicamente son excusas son excusas para poder colocar cuestiones encima de la mesa y que lo que ya de por sí es un mercado complicado que es el mercado del libro nos permitan promocionarlo en este caso no es un aniversario es un centenario y realmente cambian mucho las cosas y es un centenario del Partido Comunista y es un centenario del Partido Comunista en ACAL la historia de ACAL está de alguna forma entrelazada con la del Partido Comunista somos parte de esa influencia de la que el PC puede hacer una gala inmejorable en sus 100 años de historia Paco en un prólogo extraordinario del libro habla de la presencia y de la resiliencia constante del PC como una de las características de ese centenario y también habla de la influencia la influencia es crucial para mí desde la industria cultural desde la industria editorial poner encima de la mesa un libro que intenta detallar esta es quizá la gran característica del libro no se trata de un relato no se trata de hablar por muy bonito que sea y hasta el punto nos congratulio a todos en ello de las miserias y las grandezas del PC sino se trata de detallar la extraordinaria riqueza que esos 100 años tienen extraordinaria y la absolutamente indiscutible influencia que tiene en la historia de este país y en lo mejor de la historia de este país la historia democrática de este país eso es lo que el centenario nos pone encima de la mesa y nos lo pone en todas y cada una de las parcelas en las que se puede trabajar Marga nos regañaba no te veo Marga nos regañaba porque no había suficientes mujeres tiene razón bueno esperemos que la obra sirva para precisamente azuzar que entren más mujeres porque eso también forma parte del objetivo de la obra no solo es una revisión de lo que se ha hecho no solo es una narrativa de lo que se ha vivido no solo es un análisis de las parcelas en las que el PC ha operado para bien y para mal porque esta no es una obra que busque una defensa no se trata de buscar una defensa si una reivindicación si estamos ahí si se trata de reivindicar esos 100 años pero no se trata de defenderlos no hay por qué defenderlos hay muchas cosas que reivindicar muchas la gran mayoría están para reivindicarse pero el objetivo de la obra es narrar es analizar y es también invitar es invitar a todo lo que viene después es esto es más o menos lo que hemos hecho hasta ahora y hay mil cosas más que podemos hacer muchísimas cosas más es una invitación a los historiadores que están empezando ahora y a los historiadores que vienen y es una invitación y eso me toca a mí a establecer un debate con la sociedad el PC se decía ahora antes comunismo en general ha perdido parte de un debate en el que tenía una objetiva primacia que era el debate de una historia indiscutiblemente reivindicable teníamos una historia de la que se podía estar orgulloso de la que teníamos que estar orgulloso si nosotros esto de hoy no 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 funciona no se podría haber dado podríamos discutir si esto que tenemos hoy es lo que queremos ya sabemos que no pero esto ya que tenemos hoy no no se podría haber dado esto hace 25-30 años no se habría discutido probablemente nadie te lo habría no habría reivindicado pero no se habría discutido hoy se discute hoy se discute hay una objetiva intención de blanquear determinados espacios de la historia y de omitir participantes en ellos participantes cruciales y eso está ahí y eso está ahí y lo ves en detalles muy pequeños y lo ves en yo ya he tenido conversaciones con periodistas de medios importantes de ese país al respecto de este libro en el que te llama la atención no solo la carencia de conocimientos sino el espacio en el que te quieren colocar no bueno lo vais a intuir todos rápidamente pero en una conversación reciente con un importante periodista para un medio como es el diario de la mañana me decía no pues hijo podemos meter y tal lo metemos incluso con alguna aportación de Antonio Lorza digo no habéis entendido nada no habéis entendido nada nada de nada meter la aportación de Antonio Lorza total la vais a meter igual que le vamos a hacer o sea que la vais a meter igual no habéis entendido nada este libro también sirve para eso este libro también sirve para exigir una atención para exigir un debate y para pedir una interlocución para algo que es objetivo que son 100 años de historia 100 años de historia a reivindicar 100 años de historia a narrar 100 años de historia a analizar y a debatir porque efectivamente es un hilo rojo que nos compele a todos y uno de cesuras me ha entusiasmado la palabra por cierto es un hilo rojo que nos llama que nos hace que todos participemos de esa historia somos nosotros pero al mismo tiempo también estamos construyendo hacia futuro y ese construir hacia futuro con 100 años de historia hacia atrás da para pensar da para aprender y da para ser justos con esos 100 años para bien y para mal por lo tanto estamos obligados a conocerlos decía Marga que el centenario fuera de España no se celebra tanto bueno es que el centenario perdónenme en general acojona y acojona bastante porque el PC sigue aquí aún sigue aquí 100 años y sigue aquí y efectivamente el caso español sigue aquí tiene ministros y está vivo está muy vivo muy muy vivo si hay algo que tiene el Partido Comunista de España es una capacidad de resiliencia en inviernos democráticos y neoliberales envidiable hay mucho que aprender de eso hay mucho que aprender de eso yo como editorial pues nada agradecer a todos los participantes agradecer a a Mirta que esté aquí que nos acompañe agradecer al PC el acto a comisiones y sobre todo agradecerles a ustedes que estén aquí e invitarles a la lectura e invitarles al debate invitarles no solo a la lectura sino a participar de ese debate este es un libro para debatir es un libro para aprender yo he aprendido un montón muchísimo pero es un libro para invitar a ese debate esa es mi invitación esa es mi mi petición casi y a promocionar y a promocionar el libro es decir el libro está aquí esta historia está aquí hay otros libros no tengo problema en decirlo hay más libros difícilmente va a haber más libros con la pretensión que tiene este libro con la ambición que tiene este libro de intentar asomarse a todos los sitios y allí donde nos estamos asomando es que ahí hay trabajo por hacer todavía queda trabajo por hacer porque hay mucho trabajo por hacer muchísimo trabajo por hacer otra de las pequeñas conclusiones que también yo saco del libro es vivimos un momento muy atractivo en lo que se refiere a la historia historiográficamente hablando es un momento muy atractivo muy rico muy muy rico con muy buena gente los participantes de este volumen y los participantes del segundo volumen tienen un nivel altísimo altísimo o sea que no es un libro ligero no es un panfleto tampoco formaría parte de la traición que se hiciera un panfleto de esto no no es un libro muy serio muy bien hecho pero al mismo tiempo es una cosa en la que nos hemos esforzado mucho al alcance de cualquier lector que se pueda asomar a cualquier lector en este caso del primer volumen que se pueda asomar a cualquier lector y encontrarse con la historia de los 100 años del PC hasta ayer en el caso de Eri hasta ayer mismo o sea desde el principio hasta ayer y ese es el objetivo yo no voy a decir más luego ya hacia acaso mil gracias a todos y que de verdad que disfrutéis de la lectura soy una vieja compañera de viaje y cuando se empezó a fraguar esto este libro yo estaba presente en él y quizás sea una de las razones para la que no haya mucha presencia femenina por mis circunstancias familiares no pude entregarlo a tiempo y quedé fatal pero bueno luego entregué un artículo para la revista y bueno creo que es muy importante que los compañeros que llevan toda la vida trabajando en esto que los compañeros que llevan toda la vida haciendo posible que el fin sea una que la fundación de investigaciones marxistas esté viva también y trabaje en sociedad creo que realmente se hace una buena labor una infinita labor para la expresión en la sociedad de lo que es el pensamiento comunista y de lo que es la historia del partido comunista que es una historia realmente heroica vamos a decir heroica en muchos casos que me trae recuerdos de cuando yo entré en la universidad cuántos miembros del PC había vamos decenas de miembros del PC y todo mi contacto con los avatares de la transición me refuerzan esa historia que yo creo que es muy importante y que le da vigencia en nuestros días yo no sé si se me oye regulín además este micrófono tan moderno yo por lo menos no estaba muy habituada a estos micrófonos así que yo creo que mi única función aquí agradezco a los compañeros la invitación y bueno proceder a su presentación yo creo que no necesito no necesita no necesita Francisco Erice catedrático de Oviedo de la universidad de Oviedo y bueno toda su vida por lo menos la científica está ligada a la historia del Partido Comunista de España en Asturias además donde tiene un papel especialmente trascendental Paco cuando quieras por cierto él es catedrático yo no aparece en catedrática me asciende lo de catedrático es un accidente yo soy profesor otros son categorías administrativas que se deben a zares más que a méritos o cosas por el estilo no creo en ese tipo de jerarquías pero bueno bueno ante todo yo quiero decir que me siento no es ningún tópico especialmente emocionado como como un militante más de base del partido en que algunas veces me han tocado responsabilidades un poco más específicas nunca se me ocurrió pensar que me iba a encontrar en un acto de estas características presentando un libro que no es mío que es un libro colectivo somos 41 autores quiero insistir en recalcarlo constantemente pero es que no solamente eso sino que la propia idea del libro es fruto del trabajo colectivo de la sección de historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas que yo voy recibiendo por todas partes porque me siento especialmente orgulloso de cómo de cómo funciona y cómo funcionamos en esa en esa parte del trabajo intelectual teórico cultural que también forma parte del trabajo del partido pero que hacemos siempre de manera muy amplia como decimos nosotros muy frente populista con gente que no son necesariamente militantes pero que que son compañeros de viaje esos maravillosos compañeros de viaje que siempre ha tenido el partido el partido comunista de España entonces me siento de verdad especialmente emocionado y quizás el riesgo es que tengo que es el de asumir un doble papel como militante como historiador yo voy a asumir el papel de historiador aunque supongo que lo de militante se me va a notar más de lo que desearía en principio y en otras presentaciones que hagamos fuera de este contexto intentaré ocultarlo un poquito más no por vergüenza en absoluto sino porque creo que a veces el trabajo ante la sociedad a veces nos crea barreras excesivas o artificiales si vamos exhibiendo de manera excesiva nuestra condición sin que por otra parte la ocultemos en absoluto entonces bueno pues yo voy a intentar actuar un poco aquí como voy a intentar presentar espero que muy brevemente aunque eso los profesores lo decimos siempre lo cumplimos muy pocas veces un poco el libro lo que hemos intentado hacer con el libro y lo que ha salido finalmente en cuanto al resultado de este de este trabajo y luego quería terminar si dispongo todavía de un poquito de tiempo si no me por favor no me cortáis si me paso mucho quería terminar haciendo algunas consideraciones sobre la propia historia del partido no sobre la historia escrita sino sobre la historia general del partido o lo que se puede de alguna manera deducir entre otras muchas cosas de la lectura de este libro y de otros libros sobre el tema bueno ¿qué hemos pretendido hacer? yo me voy a tomar prestadas unas palabras unos términos de Pierre Vilar cuando hablaba de la historia marxista este es un tema distinto aquí no estamos hablando de la historia marxista estamos hablando de la historia de un partido que puede ser una historia marxista o puede no ser una historia marxista pero Pierre Vilar decía que la historia marxista era una historia en construcción en primer lugar y en segundo lugar decía esto hace ya más de 50 años en segundo lugar decía que la historia marxista tenía que aspirar fundamentalmente a ser una historia total totalizadora integrar no contarlo todo de todos las cosas porque eso es imposible sino intentar establecer las conexiones entre los diferentes aspectos de la realidad porque eso es lo que nos va a permitir una comprensión mucho más cabal y completa de esa realidad ¿no? yo creo que lo deseable o lo que de alguna manera está subyaciendo nuestra idea de lo que queríamos hacer con la historia del partido del partido comunista de España iba en ese doble sentido ¿no? primero considerarlo una historia en construcción ¿qué quiere decir eso? todas las historias siempre están en construcción ¿no? puede ser un tópico pero la idea de Pierre Vilar es que todavía en el momento en que él escribía la historia marxista necesitaba consolidarse necesitaba estabilizarse necesitaba de alguna manera buscar unos cánones unas formas unas estructuras ya más o menos consolidadas yo creo que eso también le falta a la historia del comunismo en nuestro país no hace más de tres o cuatro décadas que esa historia ha entrado en lo que algunos llamamos la normalización porque hasta entonces esa historia estaba fundamentalmente integrada por textos militantes de un tipo o de otro pero textos sin la suficiente metodología histórica como para considerarlos textos críticos en el sentido académico no academicista muchas veces porque el rigor académico y eso volveré a insistir en ello no impide en absoluto el compromiso o el valor político de la historia pero en definitiva yo diría que es incluso una condición de esa utilidad política de la historia el rigor y el tratamiento académico de esa materia de estudio entonces yo creo que la historia del comunismo es una historia el comunismo español es una historia todavía en construcción porque pues no hace más de tres o cuatro décadas que se han empezado a trabajar en una línea yo creo que lo suficientemente asentada científica académica metodológicamente bien sustentada aún así han existido han persistido ciertas formas de entender esa historia del comunismo que me parece que son absolutamente rechazables no sólo desde el punto de vista ético político sino desde el punto de vista académico como es esa visión que todavía persiste en los llamados revisionistas pero en los inspiradores teóricos también de esos revisionistas digamos la visión tópica del libro negro del comunismo de François Figuet en Francia que pretenden presentar al comunismo como una especie de esencia es una esencia una esencia criminal por supuesto desde su punto de vista o criminógena porque es causante de todo tipo de crímenes y que se despliega históricamente como si fuera una especie de realidad metafísica que se va trasladando a todos los ámbitos de la realidad en las que se plasma esta es una visión aparte de evidentemente intencionada desde un punto de vista ideológico es una visión tremendamente equivocada desde el punto de vista de la realidad histórica de un movimiento como el comunismo si algo caracteriza al comunismo no solo al comunismo si algo caracteriza al comunismo es la diversidad es la variedad de experiencias es una ideología emancipadora es una práctica política emancipadora que ha recorrido un siglo y que se ha plasmado en formas absolutamente diversas en sectores sociales muy distintos en culturas políticas heterogéneas identificar eso como una unidad homogénea es una absoluta deformación y más se hace en términos despectivos desde el punto de vista de la valoración obviamente respondiendo a una ideología interesada bueno pues afortunadamente en España el libro negro parece que no ha tenido muchas ventas no sé si ha tenido ventas desde luego muy pocos seguidores pero no bajemos la guardia porque todavía ese revisionismo historiográfico que se está desarrollando de muchas maneras tiene un futuro a su alcance y tenemos que estar preparados para combatirlo para hacer una buena historia la forma de combatirlo no es solamente decir que se trata de una impostura es también hacer una historia crítica y una historia que sea defendible académicamente y que al mismo tiempo no recoja este tipo de imposturas y este tipo de deformaciones o de visiones sesgadas de nuestra historia por lo tanto si se trataba de una historia en construcción lo que teníamos que hacer era construir esa historia con métodos y un tillaje profesional con el más depurado que seamos capaces de aplicarle creando una visión crítica de esa historia y yo creo que ese es además el espíritu en el que hemos trabajado siempre en la sección de historia de la fin nosotros no hacemos historia panfleto con todo el respeto del mundo hacia la importancia que tienen los panfletos en su contexto en su situación la propaganda es importante la memoria es fundamental la historia es otra cosa y nosotros en definitiva lo que podemos aportar es esa otra cosa ese análisis crítico rigurosa decía Edward Thompson un historiador marxista británico muy conocido que lo primero que tiene que tener una historia radical es ser una historia seria ser una buena historia si no es una buena historia nunca tendrá capacidad para ser verdaderamente una historia radical que sirva para algo luego la otra cuestión la segunda cuestión era la pretensión de totalidad esta pretensión parece una especie de utopía una historia total algunos lo han dicho es hablar de todas las cosas intentar meternos todo cada vez es más difícil además porque el mundo se va volviendo más complejo y cada vez hay que integrar más materiales diversos para dar sentido a esa totalización histórica pero yo creo que es una pretensión de la vieja historia marxista que es una pretensión absolutamente irrenunciable o sea lo propio de determinadas maneras de concebir la historia en nuestros tiempos es por ejemplo separar lo político de lo social una cosa son las instituciones políticas otra cosa son los conflictos sociales por ejemplo o lo cultural de lo social la cultura como algo que se reproduce a sí mismo pero que no tiene nada que ver con los conflictos con lo social que no tiene nada que ver con ese pringue de la vida cotidiana de las cuestiones a ras de suelo lo eminente lo excelso etcétera la visión de una historia que pretenda ser rigurosa en nuestros tiempos no ya que pretenda ser marxista sino incluso simplemente que pretenda ser rigurosa tiene que ser una visión fundamentalmente totalizadora ¿qué significa eso para la historia del comunismo? pues que hay que hacer una historia política pero también hay que hacer una historia social y una historia cultural del comunismo y eso ya lo vieron otros clásicos nuestros Gramsci lo decía no se puede hacer la historia de los partidos comunistas sin tener en cuenta la clase o el estado por ejemplo es absurdo no son realidades endogámicas que se reproducen a sí mismas tienen que ver con las condiciones con las contradicciones de las sociedades en las que se injerta en las que forman parte eso es absolutamente fundamental queremos también una historia nacional y transnacional e internacional eso es fundamental en el comunismo aquí lo decía Marga antes a veces cerramos los ojos y no nos damos cuenta que lo que creemos absolutamente original que a veces lo es pues en muchas ocasiones es parecido a lo que sucede en otros sitios de ahí que la historia comparada como decía el gran Marlotz ese gran historiador antifascista sea absolutamente fundamental tenemos que entender lo que se hace en otros sitios y en el caso del comunismo ese carácter transnacional es absolutamente fundamental más allá de la relación directa con Moscú y cosas por el estilo que también ha sido históricamente importante en términos mucho más amplios y mucho más mucho más generales y mucho más comprensibles una historia total significa también una historia de la diversidad de las formas de implantación y de proyección del comunismo de la diversidad de culturas de experiencias militantes ha habido comunistas campesinos ha habido comunistas obreros ha habido comunistas intelectuales profesionales estudiantes etcétera 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 sino la diversidad es que uno puede ocultar la diversidad de procedencias la heterogeneidad de bases que son absolutamente enriquecedoras de ese proyecto de ese lo decía Tomás yo creo que de una forma muy bien expresada de esa riqueza constitutiva del comunismo en general y del comunismo español en particular y por supuesto no solamente la diversidad de formas de implantación de culturas etcétera sino la diversidad de periodos es que uno puede leer cosas sobre el primer periodo de la historia del partido sobre el último y pensar que está hablando de cosas distintas yo creo que no son cosas distintas Mario Tronti en una frase que retomo en la introducción del libro lo decía muy claro una ocurrencia política no tiene nada que ver con una fuerza histórica una ocurrencia política cree que está inventándolo todo de repente se inventa de repente una fuerza histórica es capaz de renovarse sobre la base de la propia tradición una fuerza histórica que no se renueva es una fuerza histórica anquilosada deja de ser una fuerza histórica se convierte en otra cosa la historia del partido comunista es una historia que hay que analizar en sus periodos en sus etapas porque tiene que ver con contextos históricos diferentes porque en 100 años han cambiado muchas cosas seguramente no el anhelo de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales eso es irrenunciable esa es una base de la que tenemos que partir pero si han cambiado las condiciones mismas económicas sociales políticas culturales de las formas en las que tenemos que luchar por ese objetivo último de alguna manera por lo tanto una historia de los comunistas tiene que recoger también esos cambios históricos que han sido absolutamente fundamentales a lo largo del tiempo bueno esto es un poco el marco de lo que pretendíamos de alguna manera hacer que es lo que hemos conseguido pues seguramente de todo esto menos de lo que hubiéramos deseado menos de lo que hubiéramos deseado pero el espíritu ese espíritu de bueno de la búsqueda de una cierta totalización del rigor académico frente a cualquier tipo de sesgos interpretativos panfletarios reduccionistas etcétera etcétera todo eso yo creo que de alguna manera permanece en el resultado del trabajo que por supuesto no voy a defender en todos y cada uno de sus aspectos porque soy parte del mismo es decir tiene que ser sometido a la crítica como cualquier otro tipo de trabajo pero básicamente el resultado de todo esto pues han sido trabajos que están finalmente por recomendación del propio editor no en un libro en un solo volumen que hubiera sido absolutamente inmanejable la experiencia profesional ahí es muy importante y nosotros no la teníamos y tuvimos que evidentemente hacerle caso por razones obvias sino en dos tomos distintos el primer tomo es una especie de balance general opuesta al día es este el que se presenta ahora está dividido por etapas y a través de esas etapas se van analizando los diferentes aspectos que tienen que ver con esa compleja historia del partido comunista de España como la organización central que no única del comunismo también hemos tenido en cuenta en el tomo 2 por ejemplo los comunismos heterodoxos hay que ser lo suficientemente amplio de criterios como para darse cuenta de que muchas veces pues los disidentes los herejes etcétera han tenido cosas que decir por lo menos las han dicho y hay que recogerlas luego ya veremos como cada uno toma postura o analiza o juzga ese tipo de opciones y luego hay un segundo tomo que yo no me resisto a dejar de mencionar que saldrá afortunadamente como nos acaba de decir el editor en un plazo muy breve si yo termino de corregir este fin de semana las pruebas que prometo hacerlo ese segundo tomo nos va a ofrecer una variada gama de trabajos monográficos que yo creo que van a ilustrar dos cosas fundamentales que también decía Tomás primero los avances que se han registrado hasta ahora en los estudios acerca del comunismo pero también las vías del futuro las insuficiencias y las vías del futuro porque no pretendemos hacer una historia que sea eterna no hay historias eternas eso que se dice la biografía definitiva eso no es verdad nunca hay un libro de historia que sea definitivo pero si es útil para afrontar los problemas históricos que tienen relevancia para nuestro tiempo ya ha cumplido su papel ya ha cumplido su función y nosotros no vamos a hacer la obra definitiva pero si queremos presentar una visión actualizada de lo que se ha hecho de muchas cosas que se han hecho no hemos podido recogerlas todas porque las dimensiones incluso de dos libros de este volumen y de esta entidad no lo permiten pero en definitiva vamos a intentar recoger una parte importante de esas grandes aportaciones y todo ello con destino también lo cuento un poco en el prólogo del libro a un triple destinatario a tres sectores de destinatarios que creemos que son perfectamente conjugables porque los libros también tienen eso que antes se lo iba a decir mucho de lecturas distintas o posibles lecturas distintas o utilidades diferentes según quien los asuma y quien los consuma y quien los absorba en primer lugar creemos que es un libro útil para los historiadores es un libro que es defendible según los estándares académicos a luz no voy a decir más no voy a hacer más valoraciones porque soy uno de los autores pero creemos que es un libro que los historiadores la gente de nuestro gremio cuando lo lea nos diga esto no es un panfleto del partido comunista de España es un libro riguroso es decir de alguna manera esa es una primera pretensión que yo creo que además es útil, necesaria e importante es un libro académico al uso que tiene esa utilidad pero en segundo lugar creemos que es un libro que puede ser muy útil para los ciudadanos y las ciudadanas de este país para que sepan que el partido comunista de España no fue una pequeña secta que tuvo un protagonismo súbito en momentos determinados y que luego volvió otra vez a la oscuridad la historia o cosas por el estilo sino que ha sido una fuerza absolutamente esencial también se decía aquí en la historia de nuestro país mucho más además de lo que pensamos porque una de las cosas que yo creo que todavía falta por analizar y es una tarea para los historiadores del futuro son las influencias difursas de las ideas y de las actividades de los comunistas es decir eso que algunos están estudiando en algunos lugares por ejemplo las influencias ideológicas que no son explícitas pero que están presentes en los movimientos sociales en las actividades culturales etcétera etcétera o los efectos organizativos de la acción de los comunistas que no tienen por qué plasmarse necesariamente en organizaciones propias pero que están ahí presentes dinamizando la vida social en tantos lugares en tantos barrios en tantas ciudades en tantos lugares de trabajo ese es un rastro a veces difícil de seguir pero que forma parte de la enorme de la tremenda influencia del partido comunista en la sociedad española por supuesto en determinados periodos más en otros la guerra civil la resistencia antifranquista cuando el partido se transforma en el partido con mayúscula de la lucha por las libertades por la democracia y por los cambios sociales en nuestro país pero hay otros periodos en los que aparentemente era un partido más pequeñito menos influyente bueno pues está ahí no solamente tiene ahora el único ministro comunista de Europa es que tuvo el primero por ejemplo si hablamos de influencias tuvo el primero en 1936 si hablamos de influencias en el contexto europeo general y otras muchas cosas que se pueden mencionar y que lo convierten no en una fuerza incluso ni siquiera secundaria en el contexto del movimiento comunista internacional sino tremendamente importante o influyente y luego hay un tercer tipo de destinatarios que a mí me preocupa especialmente por razones también políticas y sentimentales que es la propia militancia en los compañeros de viaje yo creo que para los militantes comunistas aparte del orgullo de serlo un orgullo absolutamente legítimo es muy importante una lectura crítica de su propia historia es decir saber que hicimos cosas bien y que cometimos errores porque esos errores no deben volver a cometerse si es posible evitarlo y que en última instancia los seres humanos y las obras humanas son perfectibles pueden abordarse de muchas maneras de maneras muy diferentes y que la aportación histórica de los comunistas ha desarrollado algunos caminos y seguramente no tanto como hubiera sido deseable otros es decir todo ese tipo de valoraciones de calibrar lo que se hizo lo que se dejó de hacer de analizar los errores junto con los aciertos me parece que es absolutamente fundamental para la formación de la militancia muchas veces se habla del derecho a la memoria es verdad hay un derecho a la memoria pero yo creo que los militantes comunistas tienen tenemos una obligación de historia una obligación de entender la historia que es un instrumento absolutamente fundamental nuestra tradición además nuestra tradición marxista está absolutamente imbuida de esa idea de la utilidad de la historia no como un recetario por supuesto en absoluto pero si como un elemento fundamental para analizar el presente y el futuro bueno todo eso lo hemos hecho 41 historiadores e historiadoras recojo la crítica es verdad que hubiera sido mejor que hubieran más historiadoras Mirta era una de las implicadas y desgraciadamente no pudo terminarlo Elvira Concheiro también una compañera mexicana tampoco pudo hacerlo a veces en estos tiempos que corren la sobreocupación de las mujeres está también ejerciendo un efecto paradójico contradictorio ¿no? es decir estamos intentando en muchas ocasiones con buenas intenciones integrar las mujeres y al final terminan absolutamente asfixiadas porque se les llama absolutamente para todo y hay que entenderlo también en este es decir lo que hay que hacer es avanzar sabiendo que con tentativas siempre con esa voluntad integradora que yo creo que es absolutamente inequívoca e indiscutible pues las cosas a veces no son tan fáciles y ojalá ojalá hubiera habido mejores las que están desde luego merecen estarlo y algunas de las que están periodistas también y seguramente alguna que no se nos ha ocurrido aunque es verdad que lo intentamos también hubiera podido hubiera sido útil que estuviera en esta historia pero bueno las cosas iremos mejorándolas yo quería ir terminando porque me parece que ya me estoy enrollando muchísimo señalando a mí por lo menos tres ideas que incluso han salido ya algunas de las intervenciones anteriores de Marga de Maite o de Tomás y me parece que es muy interesante señalar dentro de una visión de lo que de alguna manera nos aporta o de algunas líneas algunos rasgos característicos de la historia del movimiento comunista en España nos sugiere que me parece interesante subrayar uno de los rasgos yo creo que es la importancia de la clandestinidad es que no hemos vivido no sé si el término normal es legítimo en este caso pero no hemos vivido en un partido comunista que ha llevado una vida normal la mitad la mitad de la historia del partido comunista de España ha sido una etapa de clandestinidad esto tiene efectos inevitables pues verdaderamente importantes primero permitió desarrollar un tipo de fraternidad especial que desarrolla la clandestinidad eso lo han dicho los que la vivieron y los que la testimonian era una fraternidad intensa profunda distinta pero también genera sectarismos genera errores dificultades para funcionar democráticamente por ejemplo y yo creo que también esos muchos años de clandestinidad han convencido al partido comunista de España de la importancia que es la lucha por las libertades la importancia que tiene la lucha por las libertades la importancia sustantiva por supuesto no queremos quedarnos en las libertades formales exclusivamente sin relacionar esas libertades con perspectivas con posibilidades de cambio social con una libertad real que también permita el ejercicio de esas libertades formales de manera auténtica y completa pero si es verdad que esa lucha denodada del partido comunista para poder tener presencia pública para poder dirigir libremente sus mensajes a su gente a los trabajadores a los sectores populares ha dado una dimensión muy importante a la reivindicación de la democracia en la historia del partido comunista de España segundo a las tendencias unitarias a mí eso me parece fundamental por supuesto en las épocas más brillantes de la historia del partido comunista español esas tendencias unitarias han sido esenciales el frente popular todo lo que viene después de la política de reconciliación nacional toda la política de pactos que no son solo pactos políticos son también pactos sociales que permitieron construir el tejido asociativo que fue acercando al régimen impidiendo la continuidad del régimen en el momento crucial de la transición luego no se pudo hacer más que impedir la continuidad del régimen pero en definitiva todo ese mérito tiene que ver con esa política amplia de alianzas pero es que incluso en las épocas más duras incluso más sectarias el partido comunista siempre tuvo sus proyectos unitarios eso es absolutamente fundamental saber que no se puede avanzar solo que hay que juntar con otra gente que las sociedades son diversas plurales heterogéneas que hay que avanzar que como decía el manifiesto comunista que se dijo antes los comunistas no somos algo diferente del resto simplemente intentamos mantener la idea de la finalidad última y el sentido general del movimiento queremos aportar eso pero no como algo distinto no como una secta separada no como una secta aparte etcétera etcétera entonces este carácter unitario yo creo que es un rasgo muy importante de la historia del partido comunista de España y luego algo que no es específico del partido comunista de España porque eso lo dicen todos los estudiosos de todos los partidos comunistas la capacidad constructiva por así decirlo de la militancia comunista la militancia comunista es una militancia muy especial no voy a decir que solamente haya militantes abnegados en las organizaciones comunistas sería pueril y pretencioso no es verdad pero si es verdad que esta especie de sentimiento de compromiso total se ha dado en muy pocos casos aparte de la militancia de la militancia comunista y eso genera una actividad de proyección en la sociedad que es particularmente intensa lo propio de las organizaciones comunistas es construir tejido organizado alrededor es generar conciencia y de alguna manera esa capacidad constructiva se combina a veces no sin tensiones con el objetivo final es decir hay quien piensa que un partido comunista es un grupo de gente más o menos alucinada que está soñando siempre con construir la utopía de la sociedad comunista pero luego resulta que cuando se analiza la actividad cotidiana de los comunistas lo que se ve es el trabajo a ras de tierra constante con la gente en lo cotidiano entonces esa combinación de realismo que permitía que por ejemplo cuando el partido comunista de España lo digo por la parte por ejemplo que a mí me toca en el libro hacía unos análisis bastante alucinados de la realidad española del momento con unas perspectivas para la caída del franquismo que eran irreales sin embargo al mismo tiempo que estaba haciendo eso estaba actuando en los movimientos sociales con un realismo verdaderamente impresionante no les estaba diciendo a los trabajadores vamos a saltar el palacio de la Moncloa nuestro palacio de invierno no le están diciendo luchad por vuestros derechos organizados entonces esa mezcla de realismo que a veces entra en tensión con el objetivo final del cambio global de la sociedad pero eso es propio de los partidos comunistas esa capacidad de construir en lo concreto en lo cotidiano a mí eso me parece que es una gran enseñanza que las etapas más brillantes sobre todo de la historia del comunismo en España nos y ya para terminar porque me parece que estoy soltando un rolo verdaderamente larguísimo insufrible simplemente quería añadir una última idea y es el de la actualidad del interés por la historia del comunismo me decía un colega ayer hablando desde Barcelona que ahí tienen un máster de historia y una de las asignaturas de ese máster es historia del comunismo y dice oye pues se me han apuntado prácticamente todos los del máster es la asignatura es optativa pueden apuntarse más o menos se me han apuntado todos los del máster y están interesadísimos yo creo que la historia del comunismo sigue teniendo un poder de fascinación bastante bastante grande bastante grande y no sé muy bien a qué atribuirlo pero uno de los motivos fundamentales puede ser pues lo que parece que era Maite lo decía antes que cuando estamos hablando de la historia del comunismo cuando estamos hablando de los diferentes avatares episodios acontecimientos formas de acción etcétera no estamos hablando estrictamente del pasado es como esas multitudes que seguían a los campesinos que ocupaban las tierras en aljado del suelo la novela de Saramago es decir cuando se ocupan las tierras vienen todos los vivos y los muertos los de las generaciones anteriores los que han ido incorporándose a esa lucha y que han dejado su semilla en ese trayecto en esa trayectoria en definitiva yo creo que esta esta característica este este rasgo de la historia de los comunistas de seguir planteando unos problemas que siguen siendo vigentes siguen siendo vigentes ¿por qué? porque como decía Lucio Magri en su libro El Sánchez de Ulm el viejo topo sigue excavando ¿cómo no va a excavar el viejo topo si los viejos problemas siguen sin resolver? puede haber puede haber un momento en que ya no haya partidos comunistas no porque hayamos cambiado el mundo y entonces a lo mejor no seamos necesarios decía Terry Higgleton que los comunistas somos una especie o los marxistas somos una especie de bichos raros que lo que estamos aspirando es acabar con nuestra propia condición de marxistas cuando cambie el mundo no solo por eso sino porque bueno pues no tenemos el futuro asegurado yo creo que ya esa idea de que como somos una necesidad histórica vamos a existir necesariamente debemos desecharla seguiremos existiendo el comunismo seguirá existiendo si siguen existiendo comunistas que se organizen que luchen y que sigan fijando objetivos realizables prácticos y al mismo tiempo con suficiente carga utópica como para tener perspectivas de futuro todo eso seguirá habiendo pero en definitiva más allá de 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 toda esa cuestión el viejo topo va a seguir excavando aunque como dice Lucio Magre ahora yo no sabe muy bien de donde viene y a donde va ese viejo topo está un poco despistado pero en definitiva está ahí excavando porque los cimientos de este de este mundo merecen ser excavados porque este mundo no es un mundo justo no es un mundo equitativo por lo tanto hay que hay que excavar en esos cimientos hay que hay que cambiar esta sociedad y crear un nuevo modelo como decía el otro día un nuevo contrato social entre hombres y mujeres libres e iguales una sociedad distinta entonces esa esa necesidad yo creo que sigue dándole actualidad a la historia del comunismo porque cuando debatimos de la historia estamos también debatiendo el presente y voy a terminar si me permite con una anécdota de un colega de un maestro más bien creo que era Josef Fontana que decía en alguna ocasión que le había dicho un dirigente del partido un poco pretencioso un poco ufano diciéndole tú escribes la historia pero yo hago la historia que le había dicho bueno era una injusticia porque Josef Fontana también hizo la historia fue uno de los militantes más abnegados del PSUC en los años en la década de los 60 era un gran militante además de un extraordinario historiador pero yo creo que más allá de eso por lo menos quisiera conservar la esperanza de que los que escribimos la historia también de alguna manera contribuimos a hacer la historia modesta y humildemente por supuesto porque lo que estamos escribiendo tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro y muchas gracias y perdón por haberme bueno vamos a vamos a seguir adelante y de rollo nada ha sido muy ha sido muy instructivo y además has expuesto pues esas grandes líneas de lo que ha sido el PC y en ese terreno pues los dos los dos eslabones donde se trabaja es decir el eslabón intelectual y el eslabón militante el eslabón asociativo el eslabón de la de la lucha en la calle que es tan tan importante y yo le suelo decir a mis alumnos sobre o solemos hablar sobre la utopía y citar siempre esa frase de la utopía es la verdad del mañana y para que la utopía sea la verdad del mañana indudablemente está el trabajo ese trabajo que tanto se hace desde la militancia del PC que es el trabajo de la del partido el trabajo de partido el trabajo de a pie y el trabajo que es intelectual también junto a la a la verdad del mañana está también el acabar con ese concepto de lugar que no existe para que la utopía sea un lugar que existe hay que trabajarlo si no no es posible y eso yo creo que lo ha tenido siempre muy claro el partido comunista y por eso tiene el lugar que tiene en la búsqueda de salir de la dictadura que es uno de los hechos que le da un protagonismo muy notable en la historia de España bueno pues la siguiente participación en la mesa es la de Edi Sánchez aquí ya sabéis que encabeza la FIM la Fundación de Investigaciones Marxistas que es otra de esas venas que le da vida al PC cuando en fin hay hechos tan notables como este bueno Edi yo bueno para mí yo estoy muy emocionado también por estar hoy por un motivo muy concreto bien el libro que presentamos hoy lo ha planteado lo ha centrado muy bien Francisco Erice pero además entra dentro de bueno pues de un digamos una etapa mía personal de trabajo en estos años dentro de la Fundación de Investigaciones Marxistas que quiere hacer un reconocimiento un colectivo humano bastante amplio y bastante poco conocido probablemente curiosamente dentro del partido puede ser más conocido fuera que dentro del partido que ha hecho una labor en condiciones muy precarias como son todas las fundaciones que trabajan sobre todo en un contexto muy concreto que es después de la crisis de 2008 donde su financiación y apoyo a las fundaciones y a todo lo que es en realidad las instituciones culturales académicas de este país no son una prioridad no lo son ni lo han sido antes ni lo son ahora entonces en esas condiciones trabajar es muy difícil y este libro junto con lo que fue en 2018 el congreso del 200 aniversario del nacimiento en la tradición de Carlos Mars que se celebró aquí en la Complutense todo el trabajo del centenario del Partido Comunista de España y lo que será la recuperación de papeles de la FIM en un formato de revista académica marxista bueno pues en una década de trabajo es claramente un resultado bastante exitoso para un conjunto de personas de hombres y de mujeres muchos de ellos algunos están aquí que han sufrido una carrera de investigadora y académica muy precaria muy precaria y eso al final es el homenaje a la continuación de una lucha que nos precede de todo lo que ha hablado Francisco Erice y Mirta en la lucha en el trabajo cultural académico científico social hay lucha de clases también y nosotros pues bueno yo no yo pero la FIM que ya tiene más de 40 años de historia forma parte de esa lucha y que tiene resultados muy exitosos y quería de verdad transmitir todo un homenaje a muchísima gente más de los que nos creemos que están detrás de una manera abnegada dando resultados exitosos como es este libro en segundo lugar agradecer a comisiones obreras y además bueno aquí está la influencia del partido no solo por la ligazón histórica que tenemos con comisiones obreras sino que es la sala 1001 bien y la sala 1001 no es cualquier cosa ¿no? ¿quiénes eran? camaradas del partido comunista de extracción obrera y muy humilde la gran mayoría de ellos bien y otros intelectuales que al final rompieron con su clase social de origen para situarse con la clase trabajadora pero es que arriba que era otra de las salas que valorábamos es la sala 13 Rosas y si vamos por la geografía en España no me voy a meter en enrollar porque al final soy un historiador frustrado no soy historiador pero tengo mis frustraciones y quiero compartirlas con ustedes ¿no? en meterme en una geografía de la memoria de muchas calles que nos rodean particularmente cuando bajamos de Atocha hacia abajo a los barrios obreros de Madrid bien ahí se ve en lo cotidiano y en el presente la influencia que ha tenido y que tiene y que tendrá el Partido Comunista en este país ¿no? en España agradecer también a personas camaradas cuadros del partido que de manera muy como digamos discreta son los que permiten que estos actos ¿no? y estas obras se puedan realizar Mauricio Valiente es el que coordina las actividades del Centenario en mi opinión con bastante éxito en su trabajo y es una persona muy discreta parece que no está pero las cosas salen eso es un coordinador de éxito ¿no? eso es una persona que hace muy bien su labor Sergio Mesa secretario de comunicación del PC que hace una labor extraordinaria porque claro probablemente la sexta tenía intención de hacer lo de ayer ¿no? y lo que va a venir de televisión española la semana que viene pero claro si no hay un responsable de comunicación no solo para que esto se pueda emitir y no pueda haber gente que no pueda estar aquí hoy pero eso es gracias a la labor de la Secretaría de comunicación donde está Sergio Mesa que no me quiere mirar pero está por ahí atrás ¿no? Patricia que está en el archivo histórico que es la que dirige el archivo histórico del PC claramente hay que decir con orgullo cuando me reunía con los de televisión española con los periodistas por cierto grandes profesionales que están realizando el reportaje para televisión española que son los que yo he tenido ¿no? el honor de compartir estos días atrás con muchas dificultades no por ellos ni por nosotros sino por agentes externos ¿no? hay que decir que claro se sorprendían del archivo histórico del PC el archivo histórico del PC es claro la materialización de muchas de las cuestiones que en este libro se intentan exponer y que muy bien ha planteado Paco Erick perdona Paco me llamo Paco lo de Francisco Paco por el cariño que es como te conocemos claro que el archivo histórico del PC no pudo ser ni localizado ni destruido ni fragmentado ¿bien? y segundo es un archivo histórico pero que se sigue construyendo ¿no? en un primer momento llegaba hasta 1978 hasta ahora a 1991 en el que Patricia ha realizado una actividad anegada y claro ¿esto qué quiere decir? que un archivo de estas características es una joya no solo para el comunismo la gente izquierda sino para el general es un patrimonio cultural de este país pero que eso no se mantiene por una abstracción o ciencia infusa sino porque gente que continuamente está ahí y yo quería agradecer a Patricia todo el trabajo como Vicky que son las dos protagonistas del archivo y luego pues bueno la fin la fundación de instituciones marxistas con muy pocos medios ¿no? claro funciona con sus secciones la de historia claramente es que una fundación marxista que no tenga una sección de historia potente es como para matarnos ¿no? es como no tener una sección fuerte de economía en fin estos marxistas al final tienen poco bueno pero trasciende mucho el trabajo dentro de dos semanas en esta misma sala vamos a realizar una actividad espectacular ¿no? gracias entre otras de Amaitemola sobre la izquierda de América Latina y la izquierda europea que van a zapate y luego Pablo Iglesias embajadores de dirigentes de la izquierda latinoamericana bueno pero eso sale por el conjunto humano que antes he dicho y entre otros por Felipe que también está ahí que es una persona ya décadas trabajando con nosotros y que permite que todo salga porque sin capacidad organizativa nada al final tiene capacidad de salir a la luz con impacto ¿no? entonces muchas gracias Felipe y y ya para no, yo voy a hablar del libro no creáis que que vengo yo aquí a ver que os creéis que y bueno este libro ahora voy a hablar de acá y de Tomás en particular pero claro sale por no solo por un apoyo material sino por un apoyo político decidido de Transform y muchas otras actividades del partido de la izquierda europea y voy a aquí hacer un pequeño paréntesis la FIM es una fundación especialita sui generis ¿no? normalmente las fundaciones ligadas a los partidos de los sindicatos tienen digamos un tipo de trabajo muy reconocible muy reconocible que es el que tienen de tener ¿bien? apoyar al programa la construcción del programa electoral si es un partido apoyar a la visibilización de sus dirigentes ¿bien? eso es fundamentalmente una parte importante de la labor de las fundaciones pues la FIM que es una fundación ligada al PC obviamente pues tiene un funcionamiento muy diferente ¿no? muy diferente y que podía ser incómodo para las direcciones del partido ¿bien? luego entra Enrique que es el que preside la FIM preside el director que ordina su trabajo ¿no? que podía ser incómodo y el PA y Tramford no tendrían por qué apoyarnos ¿no? en las actividades que hacemos porque no son Maite lo sufre a mí particularmente no son un tipo de actividad ¿cómo diría yo? complaciente ¿bien? complaciente no lo es y esto para mí es un orgullo porque la FIM eso es lo que le da digamos una característica muy reconocible y muy reconocida en los otros ámbitos de fundaciones institutos de estudios y demás no es una fundación con todo el respeto que está al servicio ¿no? del elogio o la valoración o el contexto político concreto va más allá al final en un planteamiento nos puede salir o no pero el planteamiento de partida es trabajar con una mirada estratégica en profundidad y eso requiere al final pues mucha aportación de rigor de método de lentitud no es decir de madurar los trabajos ¿bien? y tenemos otros tiempos diferentes a los del partido y esto puede ser compartido o no en nuestros actos hablando en plata el cargo público del dirigente no suele ser el protagonista más bien al contrario sin embargo personas como Maite Mola y Marga Ferrer que han abierto esta jornada siempre han apoyado esta forma de entender esta filosofía de trabajo de la fin que no es mía sino hacer un reconocimiento a directores como que ya no es una tragedia la muerte de Javier Navasco o de grandes directores como José Daniel Lacalle Daniel Lacalle que es uno de los grandes intelectuales de este país y anteriormente los que nos precedieron como Manuel Monereo etc. entonces y con esto me permite arrancar solo voy a decir tres ideas no sé si serán cortas pero son tres bien con respecto a la obra lo ha explicado bueno lo ha planteado claramente Paco Erice es que Paco Erice es una persona muy discreta muy modesta es decir es el paradigma de lo mejor del militante comunista ese es Paco Erice que es un gran historiador es así en términos académicos investigador en su capacidad de trabajo pero es que coordinar un libro de estas características es panota de este libro que son dos tomos 41 personas trabajar con gente especialmente difícil como soy yo por ejemplo bien en el que hay catedráticos y catedráticas o académicos digamos consolidados en términos administrativos laborales de trayectoria y otros que estamos empezando entonces eso es muy difícil y eso requiere de una personalidad ¿no? y de una actitud de un calor humano que de verdad que para mí particularmente una de las cosas más bonitas que voy a tener es compartir yo no sabía ni que iba a salir en la portada del libro el nombre mío la verdad es salir en este libro con Paco Erice como coordinador de verdad es el trabajo ingente que todavía no ha terminado porque tiene que ¿no? leer unas pruebas bueno sacar un libro es precioso y es maravilloso pero es muy doloroso y todo lo que ha sufrido Paco para sacar este libro y que esté a tiempo es admirar ¿bien? y luego Tomás mira yo voy a decir una cosa de Tomás Rodríguez Tomás Rodríguez no me ha editado nunca un libro me rechazó uno ¿bien? nunca he editado un libro he sacado un libro pero no en acá ninguno ¿te acepta otro? sí, sí me acepto bueno déjame empezar por lo malo y luego por lo bueno pero quiero decir que cuando estaba este libro no estaba lo otro ¿bien? es decir que no es complaciente yo con Tomás me dio muy bien curioso la primera vez que conocí a Tomás fue recién llegado yo a la AFIM se muere Santiago Carrillo en la fiesta del PC ¿os acordáis? estábamos en la fiesta del PC en San Fernando de Henares y se muere Santiago Carrillo y claro aquí es como ¿qué hacemos con esto? ¿no? ¿qué hacemos con este tema? ¿a quién llaman? a la AFIM ¿no? ¿y qué hace Edi Sánchez? habla con Paco Erice en aquel momento que era el responsable de la sección de historia y montamos una mesa muy buena que estaba Juan Andrade estaba yo también me acuerdo estaba Paco Erice no recuerdo había un cuarto no recuerdo quién era sí y ahí conocí a Tomás ¿bien? ahí te conocí es decir Tomás a Cal en general que se la critica mucho por el lado de la izquierda a la editorial a Cal es una de las grandes editoriales de este país de las grandes editoriales no sé esto cómo se llama en habla castellana o española no sé cómo se dice en concreto ¿no? en nuestro idioma a nivel mundial y claro toda la izquierda critica mucho un poco a Cal ¿no? porque sois una multinacional porque sois grande porque sois la leche y tal mira yo quiero decir que a Cal y yo he sufrido todo eso pues sacamos muchos libros la fin con a Cal y con otros sellos relacionados con a Cal es decir la labor que hace a Cal es extraordinaria en la difusión de las ideas de la izquierda y del marxismo perdiendo dinero o sea el libro que han sacado Llori y Lucas este en el siglo XXI dime tú que vayas a ganar con eso bueno intentamos no perder dinero lo digo porque es una invitación no vale lo intentan pero que no es pero que no vale lo reformulo son una empresa capitalista al final que la vamos a hacer con los chavales pero que que la cuestión es que no sacáis libros solo con una pretensión de explotación económica porque si no muchos libros no sacían bien y Tomás coordinar editar un libro de estas características yo espero que esté satisfecho pero también una persona que es decir ha excedido más allá de lo que es su trabajo como editor en sacar este libro es decir un compromiso personal también entonces muchas gracias Tomás por eso este libro ¿por qué hay que leerlo? y luego mirar ¿por qué hay que presentarlo? aquí mucha gente importante en sus barrios en los distritos y sectores en los que estamos es decir organizar actos en torno a este libro es fundamental aparte de leerlo adquirirlo ¿bien? que va a pasar a la historia de la historiografía del movimiento obrero de la izquierda y en concreto del comunismo es así pero es muy importante por tres cuestiones que voy a decir con respecto a la obra hay características singulares de la obra del libro que se presenta hoy aquí en su tomo primero ¿bien? respecto a la obra hay muchos elementos que no voy a incidir porque los he expuesto muy bien pues el gran protagonista de la obra que es su coordinador que es Paco Erizi pero quería añadir a dos es decir este libro no es un capricho no es una excepcionalidad no es la manzana que cae en la cabeza de Newton ¿bien? sino que es fruto de un trabajo sistemático de una filosofía tras una cultura de trabajo de la sección de Historia de la Fin porque a este trabajo hay que juntar el primer congreso de Historia del PC el segundo congreso de Historia del PC ambos editados sus actas ¿bien? el congreso de Historia del PSUC que también están editadas sus actas se pueden adquirir perfectamente en formato libro en formato CD en lo que quieran y la revista Nuestra Historia que ya va se dice pronto por once por once revistas por once ejemplares ¿no? once números estoy mal de lo mío también por once números el último dedicado al centenario del comunismo ibérico iberoamericano iberoamericano perdón es que soy iberista entonces iberoamericano ¿bien? iberoamericano ¿vale? que aparte de formato papel que lo defendemos porque ese es el que va a quedar también lo podéis adquirir en formato digital en pdf en su página en la página web tanto de la fin como de la revista es decir es un libro que es continuador de un trabajo de éxito segundo elemento con respecto a la obra si lo comparamos con todos los respetos con obras similares de otros centenarios de partidos hermanos empezando por nuestro gran partido desaparecido pero nuestro gran partido comunista italiano en enero del partido comunista portugués del partido comunista francés tres tradiciones comunistas muy cercanas a la nuestra ¿bien? que tienen libros extraordinarios que han salido este tiene características singulares y diferentes llega bueno no sé yo entregué mi capítulo a finales de marzo ¿no? o sea llega hasta ahora es decir la pretensión de totalidad de globalidad de actualidad no lo tienen los otros libros se presentan al comunismo en España como una organización y tradición político histórica social filosófica presente y actual ¿bien? y que el legado anterior construye el actual y el actual potencia elementos que empiezan ahora y que veremos a donde llegan ¿bien? eso es una singularidad y un elemento personalmente que yo estoy muy satisfecho de lo que son estos libros en diferencia con otros similares y lo último con respecto a la obra lo ha dicho Paco voy a incidir es decir claro es que un partido comunista que tiene su dirección política sus ministros su secretario general que es secretario de estado etcétera además tenemos una historia de asedio una historia de legalización una historia de crítica cuando estábamos en la clandestinidad horrible pero macho la que hemos tenido desde la caída del muro de Berlín la disolución de la Unión Soviética la fragmentación de Yugoslavia es continua la gota malaya ¿bien? entonces eso puede generar en el partido una actitud defensiva y a veces lo hace y autocomplaciente defensiva de repliega autocomplaciente pero es que este libro contradice ese planteamiento porque es un libro que somete a un escrupuloso debate público la historia del partido ¿y lo deja en manos de qué? de historiadores donde los que somos del PC somos una minoría una minoría los que trabaja en torno a la sección de historia del PC los que tenemos que en el partido somos muy pocos y el único que está en la dirección de manera muy personal también soy yo ¿bien? habría que ver otros partidos movimientos culturas políticas en España cuando han tenido su centenario si han hecho han tenido esa también vocación o actitud de someterse públicamente a un debate o lo han dejado en ámbitos ¿no? propios y más cercanos ¿bien? en este partido nadie ha llegado de la dirección a decirle a cada uno que tenía que escribir aquí esto es en el mejor sentido de la expresión un debate científico es decir se somete a la sociedad y al ámbito sobre todo que lo analiza de manera pública expuesta y directa lo que ha sido nuestra historia y a ver qué se opina de él ¿no? eso hay que ser muy valiente no conozco organizaciones que en este país al menos lo hagan así esto con respecto a la obra una obra seria rigurosa con una vocación totalizada organizadora integral actualizada hasta el último momento y con múltiples enfoques y sometido a un serio ¿no? y valiente debate público a ver qué sale mañana en el país nosotros ahí no tenemos ningún tema defensivo ni miedo ¿no? con respecto a lo que se está escribiendo sobre nosotros y Patricia que está en el archivo lo sabe porque a ti te acude todo el mundo y el archivo se lo abrimos a quien quiera a ver si otros en sus archivos tienen ese planteamiento el nuestro al menos hablamos por la fin y el PC con respecto a la historia del PC dos cuestiones la originalidad sobre todo la historia del PC más cercana ¿vale? voy entrando en lo que yo aporté a este libro más cercana el Partido Comunista de España se enfrenta en 1989 1991 pero ya los años previos a una disyuntiva ¿qué haces como Partido Comunista cuando al menos el socialismo en Europa y particularmente el Partido Comunista de la Unión Soviética se están disolviendo ¿bien? claro y aquí se abren tres vías tres vías pues el Partido Comunista digamos toma la vía más original y más particular y más dificilita también sobre todo de estudiar y de aplicar hubo una vía que conocemos Pichí la disolución ¿bien? la del Partido Comunista Sueco que se habla poco pero el Partido Comunista Sueco ha sido fundamental en la construcción del Estado de Bienestar de mayor éxito en la historia ¿bien? a lo mejor con la del Británico en la última época laborista ¿no? el Partido Comunista Sueco y en general los nórdicos no tenían mucho peso numérico pero cualitativo muchísimo esto es una historia poco conocida aquí pero el Partido Comunista mexicano ¿no? es decir partidos comunistas muy importantes se disolvieron para nosotros en lo influencia en lo cercano el Partido Comunista de Italia el Partido Comunista más numeroso y más fuerte de Occidente eso fue una vía la otra vía que se abrió en este partido con unas tesis con gente muy importante que estuvieron en el 1001 muy importante pero esas tesis no ganaron no triunfaron no fueron mayoría ante la militante segunda vía la del Partido Comunista portugués la del Partido Comunista griego en cierta forma nuestros hermanos del Partido Comunista francés no se llaman Partido Comunista pero los comunistas chipriotas que es mantener en las circunstancias contemporáneas un Partido Comunista lo más digamos una actitud en la que intentar dar continuidad al Partido Comunista ¿no? de la manera con menos cambios posibles digamos dentro de un contexto donde la implosión del socialismo particularmente en Europa se había dado ¿no? y el Frente Sandinista perdió las elecciones en el 80 y en el 90 y los monitores de liberación nacional etcétera el Partido Comunista francés se presenta en las elecciones con sus siglas los comunistas en Chipre también como aquel el Partido del Trabajo en Chipre el Partido Comunista en Portugal no pero bueno la CDU está muy reconocida con el Partido Comunista ¿no? las siglas van ahí en las papeletas y luego el Partido Comunista el Partido Comunista de Grecia griego perdona se presenta como tal ¿no? ¿qué hizo el Partido Comunista de España? ninguna de las dos era obviamente no nos resolvimos pero entendimos y aquí entra cuestiones que se han dicho anteriormente la cultura unitaria de pactos de bloques históricos también pragmática ¿no? política de alianzas del PC es mantener el PC reconstruirlo y crear una organización nueva claro esto ya dota de cierta miga y singularidad a lo que es el PC con respecto a los PCs no solo de Europa sino del mundo que luego influyeron en otros lo que hoy es Siriza sin aspismos siempre lo ha dicho que eran otros comunistas griegos ¿bien? ese planteamiento de lo que fue Izquierda Unida la política de convergencia convocatoria por Andalucía es decir construir una organización no una alianza electoral no un frente amplio como hablamos ahora que es más sencillo ¿vale? sino una organización de nuevo tipo mientras mantienes el PC ¿vale? eso es una cuestión que quería hablar con respecto al PC sobre todo en su legado más actual y ya para terminar con respecto al capítulo en concreto aquí claro que vengo a reivindicar mi trabajo pero bueno a reivindicar ¿qué hacemos Jaime Aja que es compañero de la FIM profesor de la Universidad de Córdoba y yo primero bueno Jaime Aja y yo somos un poco no somos historiadores si de vocación pero no de formación porque además y esto es idea para acuerirse claramente cuando nos encarga el capítulo no podemos hacer un capítulo con la misma metodología y abordarlo de la misma manera al PC 1921 guerra civil el franquismo el trato franquismo que en la actualidad es un capítulo de los últimos 25 años del PC que arranca desde el 96 hasta el 2021 hasta el año presente entonces nosotros nos acercamos con una metodología en la que al final una forma de abordarlo en la que claro hablar en términos históricos de algo que ocurrió hace cuatro meses pues no sí a lo mejor en los 90 sí principio de los 2000 pero el planteamiento es el PC ¿qué entiende por ser comunista después de la guerra fría y de la disolución de la URSS y el PC cómo reconstruye el imaginario comunista en las condiciones contemporáneas y no sólo cómo reconstruye un imaginario comunista que es responder a eso que el periodista de televisión me decía pero ¿qué es ser comunista hoy? ¿no? sino además de eso dentro de esa reconstrucción de un nuevo imaginario y una nueva épica también un discurso político que se ha ido adaptando en estos 25 años hasta hoy en distintas fases que es lo que intentamos analizar entonces yo particularmente quiero que este libro tanto en el capítulo este como en el precedente del 91 ¿no? que fue del PC en los debates de si disolver el PC o no en el 13 congreso ese capítulo que va del 89 al 96 la creación de Izquierda Unida por ejemplo es la dimisión de Santiago Carrillo es decir estos dos últimos capítulos vienen a lanzar unas líneas de investigación que esperemos sean así del comunismo contemporáneo que es lo que yo creo que falta en los libros de nuestros partidos hermanos o fundaciones e institutos similares ¿no? del comunismo contemporáneo es decir en la sociedad actual de la globalización su crisis etcétera y yo reivindicar esa etapa del partido tenemos muy asentado lo que dice Tomás es verdad pero en líneas generales digamos que está asento que es relativamente no voy a decir fácil pero bajo un arsenal dialéctico ¿no? discursivo histórico empírico de reivindicar el papel del partido ya está más atacado pero bueno en el frente popular y en la guerra eso lo hace bien Fernando con su libro ¿no? guerra o revolución pero más sencillo todavía en el partido del antifranquismo sobre todo el último antifranquismo ¿no? vale Tomás es verdad ha indicado esto empieza a ser sistemáticamente muy cuestionado no sólo por la historiografía de la derecha ¿no? otros historiadores de peso del partido socialista llevan más tiempo desde los 70 80 con eso ¿no? pero no es sencillo y en cierta forma tenemos muy asumido la militancia del PC o próxima o amiga o que reconoce el papel del PC sobre el valor del partido en la segunda república en el frente popular la lucha en la guerra civil y la resistencia contra la dictadura el franquismo la clandestinidad bueno hay que reivindicar el papel del partido y la aportación del partido a la sociedad española no sólo a la izquierda a la sociedad española en estos últimos dos décadas ¿bien? y lo que queremos es aportar datos argumentos que justifiquen esa afirmación porque es el momento de esplendor del capitalismo como modo de producción a nivel global de triunfo total de globalización de donde el capitalismo a través del discurso neoliberal en este país se hizo fuertemente hegemónico incuestionable incuestionable ¿bien? pero dentro del partido comunista y las áreas en las que él trabajó y en las que seguimos trabajando se plantearon los argumentos que criticaban algo que era incuestionable y que con su crisis en 2008 esa labor pedagógica paciente dormiguita que parecía que no iba a ningún lado emergió y prendió en una crítica más global y más generalizada eso es muy importante y que yo creo que empezamos a recoger en cierta forma un reconocimiento a esta última etapa del partido y esta obra ha tenido el valor y también el riesgo de llegar hasta ahora porque podríamos hacer casi más que historia y más que ciencias sociales biografía personal porque claro estamos hablando de una etapa donde muchos y muchas estamos en cierta forma protagonistas de la misma ¿no? ¿qué aporta el PC a la construcción del debate político de la España contemporánea de los 2000 y de los 2020? en un contexto en la que algo que parecía imposible se pone en cuestión que es la globalización la construcción del capitalismo en Europa a través de la Unión Europea el euro y lo que es los pilares políticos y económicos y territoriales de España desde la transición eso unas más otras menos están en cuestión o en crisis y claro una de las pocas culturas y organizaciones que viene planteando que esto era un modelo que se va a agotar y por tanto que permite pensar en alternativa con toda nuestra deficiencia fue el PC y bueno estas eran las cuestiones que yo quería hablar muchísimas gracias por acudir a un acto un sábado por la mañana y hacer un llamamiento a la presentación del libro pero sobre todo en nuestra mejor tradición confrontando ideas planteamientos en actos públicos en actos en las sedes pero fuera de ella y contar con la fin con la sección de historia con la editorial para esta labor que se está haciendo que ya estamos haciendo con éxito por ejemplo como el libro de Mario Moros de la Pasionaria que va por su tercera edición que es algo que probablemente los editores no contarían con ello pero sí contar con ello o libros como el de Riuliana que eso sí que no se contaba con ello en su éxito digamos ¿por qué? porque al final la cultura comunista está ahí y está subterránea y muchas veces es más fuerte de la confianza que nosotros mismos los dirigentes tenemos en ella ¿no? así que animaros y toda nuestra disposición a apoyar las presentaciones difusión confrontación de ideas de un libro que es espectacular pero sobre todo muy bueno muy riguroso y muy rotundo muchas gracias Paco por tu trabajo y con toda la legitimidad que tiene Mauricio en su trabajo me ha encargado a mí moderar el siguiente turno de palabras o planteamientos que se quieran hacer yo voy a tomar un momentito la palabra aunque les invito desde luego a participar por ejemplo Tomás que va a leer la pregunta que le pasamos no quiero aprovechar hay muchas cosas de las que se han dicho de las que se podría establecer un debate pero quiero aprovechar para hablarles desde fuera de la fin y es importante la fin es un ejemplo de institución cultural como muy poquitas otras como muy muy poquitas otras cuando no sabría decir que año fue cuando Podemos empezó a mover y quiso construir su instituto cultural su plataforma cultural y tal se pusieron pusieron un montón de ejemplos encima de la mesa que iban desde lo sorprendente hasta lo abiertamente kafkiano hubo una encendida defensa incluso de plataformas culturales que no solo son obsoletas sino que no deberían ser ejemplo de absolutamente nada bueno yo lo dije yo lo dije en una presentación además en la que se establece yo dije aquí solo hay una institución que es objetivamente funcional y va pasando el tiempo y sigue siendo funcional y sigue siendo funcional y es extraordinariamente ejemplar que es la fin y lo es el PC tiene un un organismo cultural que no tiene ningún otro partido comunista ninguno pero me atrevería a decir que probablemente ningún otro partido político europeo salvo la Rosa Luxemburgo que creo que es el otro el otro paralelo o sea me parece que solo hay solo esas dos instituciones son son parejas en lo que son en lo que crean a veces se nos olvida y se nos olvida también ahora que hay esta especie de de añoranza de tiempos pretéritos en mucha prensa y en mucha literatura y te hacen una una defensa de no bueno es que antes vivíamos mejor y uno está pensando y digo no sé de cuando están hablando de que vivían mejor parece que están hablando de que vivían mejor en los años 70 y no te dicen no 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 a finales de los 90 y principios de los 2000 o sea que vivíamos mejor cuando estábamos gestando la crisis que nos mandó a todos al retrete por eso vivíamos mejor porque luego mandamos todo al retrete o sea no vivíamos eso es mentira en el largo invierno neoliberal que vivió este país que fue muy largo y que fue muy frío muy muy frío aguantaron cuatro cinco espacios yo desde acá lo digo en aquellos tiempos editar desde la izquierda éramos tres no más tres de los cuales dos lo hacían desde espacios de una izquierda nacionalista muy encendida y muy atractiva muchas cosas pero una izquierda nacionalista editar desde la izquierda prácticamente no lo hacía nadie todas las editoriales de la izquierda habían desaparecido todas habían sido integradas en grandes grupos editoriales todas no quedaba ninguna y todavía no había emergido ninguna de las que luego a mediados de la década de 2000 y en adelante fueron apareciendo no digo ya instituciones culturales las instituciones culturales eran espacios de propaganda de arte neocontemporáneo al servicio del neoliberalismo la fin estaba allí la fin estaba allí con el mismo proceso de elaboración de contenidos con la misma capacidad crítica consigo mismo generando sus contenidos críticos desde el área de historia que me parece ejemplar en su funcionamiento pero no solo desde el área de ciencia política desde el área desde todo con sus publicaciones específicas siendo fieles a su propia historia y a la propia historia de la fin y a los materiales que habían gestado antes pero generando nuevos materiales y atrayendo nuevos nuevos teóricos nuevos historiadores nuevos intelectuales generando nuevas generaciones eso lo hacía la fin lo hacía mucha gente más prácticamente no lo hacía nadie nosotros hemos trabajado con la fin de manera creciente más o menos constante pero creciente lo cual tiene mucho sentido porque no deja de ser un camino paralelo que al final acaba convergiendo en un espacio ¿no? tiene mucho sentido pero en aquel tiempo es que no había más es que éramos los que estábamos digo desde el plano cultural no les voy a hablar de lo que fue ese periodo desde el plano político porque lo conocen bien y si no asómense al libro porque lo van a encontrar no, no pero es importante es importante porque el libro ofrece una mirada que es necesariamente sintetizadora obviamente no puede ser de otra manera pero que deja claro que el sujeto histórico que es el Partido Comunista de España es un sujeto histórico que está condicionado por contextos históricos específicos y que evidentemente si bien hay una continuidad que reivindicamos el Partido Comunista de la Guerra Fría no es el Partido Comunista no puede serlo no puede serlo y las reivindicaciones no son las mismas no puede serlo pero continuamente se está asumiendo eso sí, sí también se historia sobre uno mismo también se historia sobre ese periodo que nos lleva hasta hoy y que ahora sin embargo insisto pareciera que queremos reivindicar pareciera que queremos volver hacia atrás y volver a poner encima la mesa y decir no, no vivíamos mejor no es verdad no es verdad y es más no solo no es verdad sino que estábamos gestando el cómo la situación actual la tenemos encima de la mesa para eso sirve la historia entonces yo sí quería aprovechar para decir esto para insistir en que es muy complicado construir una obra histórica como esta y como el segundo volumen 900 páginas 900 páginas excelentes días bueno 900 páginas son muy fascinantes muy muy fascinantes con aportaciones de primerísimo orden o sea que no es para el fin y al cabo historiar una cosa en la que Paco lo ha puesto encima de la mesa y que me parece crucial ya no solo se historia el PC no solo se historia el PC no solo se historia los comunismos es el PC el comunismo tiene mucho de ese motor enorme que va moviendo y en su de venir hacia adelante lleva cosas por delante la capacidad de influencia que el comunismo ha tenido en la última centuria sobre la práctica totalidad de las áreas que hoy nos parecen naturales y normales es toda es toda no se reivindica una historia del Partido Comunista no se reivindica la historia de un grupo de gente como muy bien comenta Paco que persiguen el mito prometeico asaltamos los cielos cogemos el fuego y se lo bajamos a los hombres no no la otra pata esa pata esa pata especialmente complicada del Partido Comunista que es la historia con el pie de una de una institución que tenía que hacer una política en el día a día que tenía utilizas una 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 parte preciosa de un militante parece una preciosidad cuando lo dices que tenía que luchar en lo cotidiano por aquellos a los que les ha tocado perder me parece me parece preciosa porque es la pata que siempre condicionó la historia no es por eso no se historia no se historia hasta 1977 que sería lo que probablemente todos habrían asumido por cierto es una pregunta bastante habitual que me estoy encontrando con periodistas cada vez que les mandas el libro ¿cómo es que ¿cómo es que habéis seguido más allá de la transición? y les decís que es un centenario no sé que es como muy obvio a lo mejor tiene no lo has cogido el este que a veces con los periodistas te pasa mucho y dicen no bueno pero no hay tanta historia que reivindicar uno hay una historia y es una historia que narrar dos es la misma historia por reivindicar la misma por reivindicar es la misma y desde luego es el mismo espacio por historiar y por volver y con el mismo espíritu crítico con el mismo con el mismo espíritu crítico que se mira épocas más fáciles de promocionar y hablo de promocionar no es una cuestión promocionar es una cosa que hago yo tengo que promocionar libros entonces es muy fácil promocionar el antifranquismo es muy fácil promocionarlo muy muy fácil es muy fácil promocionar el heroísmo vago al final y bastante tal pero ir el heroísmo de los maquis es muy fácil de promocionar no no pero no se trata de promocionar se promociona una historia aquí se promociona una historia viva que llega hasta hoy de un organismo vivo que llega hasta hoy hecho por un conjunto de historiadores extraordinario en el que efectivamente no todos forman parte de la estructura del partido y sin embargo la historia resultante es maravillosa es la historia que a cualquier otro partido comunista le gustaría tener esa es la realidad poder construir una historia un volumen así es algo que realmente les gustaría a todos ellos curiosamente en todos los casos de los centenares que se están celebrando que son muchos que son muchos todas las historias que están saliendo que son bastantes se hacen desde fuera y todas las historias son muy intencionadas y se nota en lo que te llega o sea la producción de este año del año pasado y me temo de lo que viene por delante del próximo año de los centenarios de partidos comunistas son historias que andan entre el objeto muerto vamos a historiar al partido comunista como el que historia los hititas ese es el tal o hacer una no sé una especie de historia de sendero luminoso un grupo a medio camino entre la iluminación y el peligro no, no, no no, no eso lo consigue la fin eso lo consigue la fin tienen ustedes un organismo cultural de primerísimo orden con publicaciones de primerísimo orden con revistas que tendrían que ser que para mí lo son pero tendrían que ser de lectura obligatoria porque la mirada crítica que tienen es una mirada crítica muy bien trabajada nunca abandonada no es un panfleto no se busca un panfleto se busca ser fiel con la propia historia ser fiel con la historia no siempre muy atractiva de los cuadros del partido comunista sí, sí pero ser fiel con la historia de los militantes es una historia de militancia y también es una historia heroica de cuadros del partido comunista hay de todo es una historia de hombres al fin y al cabo de hombres y de mujeres entonces yo lo tengo que decir desde ACAL para nosotros trabajar con la fin es muy fácil muy muy fácil nos entendemos fácilmente a la primera puede que comercialmente que esta es la cosa que tiene la editorial intentamos no perder dinero por lo menos lo intentamos o si perdemos dinero en un espacio intentamos que por otro lo ganemos intentamos sobrevivir que no es fácil que no es fácil a día de hoy de las editoriales que nacieron en los años 70 todas con una perspectiva crítica y desde luego una mirada de la izquierda independientes yo creo que quedamos nosotros creo algunas todavía sobreviven ya no tienen esa mirada crítica pero la gran mayoría forman parte de grandes grupos editoriales han surgido otras muy atractivas bienvenidas sean todas ahora lo que tienes que sobrevivir que es lo más complicado lo más complicado no es poner una editorial lo más complicado no es mañana fundar una editorial lo más complicado es que 10 o 15 años después la editorial siga existiendo eso es lo complicado y en este país en este país de forma mucho más marcada porque es muy difícil hacer contenidos críticos en este país porque es muy difícil porque los vas a hacer en contra de grandes medios de comunicación en contra de incluso en contra de 25 y de 30 años de una determinada didáctica de la historia el ejercicio que se hace por blanquear y por omitir agentes de la historia es una cosa que no viene de ahora una cosa que viene de los años 80 y 90 y hay generaciones enteras que han crecido sin saber qué pasó enteras a las que te dicen no, no, pues sí ahora ya no porque está un poco mal visto pero les han enseñado que el rey un día se levantó por la mañana y dijo vamos a ser demócratas eso es lo que se ha funcionado ser crítico en este país es muy complicado pues la fin lo consigue así que que sirva también este acto por mi parte desde luego para elogiar un trabajo improbo siempre complicado siempre plural extraordinariamente moderno en todo lo que hace siempre atento a lo necesario en cada momento y en ese sentido utilícenla utilícenla porque no la tiene el resto de los partidos ninguna y es un instrumento maravilloso ni siquiera los partidos que emergieron después con enorme fuerza fueron capaces de reproducir algo así ¿por qué? por la perspectiva crítica y plural que hay dentro de la fin esa es la clave esa es la clave esa es la clave para que no desaparezca o eso o convertirte en FAES que está más allá del PP eso sí que es prometeico no es saltar los cielos sino probablemente bajar a los infiernos y subir desde arriba y desde abajo unas cuantas cosas esas son las plataformas así que desde luego un homenaje para esto que también sirva porque me parece que es crucial en el libro y invitarles a que participen puedo decir dos palabras dos palabras yo quería simplemente en un minuto añadir dos cosas a lo que a lo que decía Tomás que creo que es cierto aparte de los elegios desmesurados a nuestro trabajo que creo que son excesivos sinceramente porque tampoco es para tanto pero en lo que se refiere a la fin es verdad es un caso verdaderamente único el caso de la fin yo acabo de estar por ejemplo en Portugal y el partido comunista portugués es un partido admirable en muchos sentidos con una organización y una militancia realmente impresionante no tienen capacidad para montar una estructura de este tipo he hablado con colegas por ejemplo de historia no tienen no son capaces de montar una estructura no tienen fuerza y esa impronta de la fin que le viene ya además desde la época de Sandoval en adelante la idea de vamos a hacer una cultura crítica de izquierdas por supuesto al servicio de los objetivos del partido pero que no va a ser una cultura de partido ese carácter abierto rural es absolutamente fundamental y no lo tienen tampoco ninguna fundación de las que hay en España de otros partidos con otras organizaciones que hacen cultura autogratulatoria de autoalabanza de autologio etcétera nosotros no sé si somos un poco masoquistas pero somos críticos hasta con nosotros mismos y eso yo creo que es una gran virtud no este libro y este esfuerzo que ya llegó a los ologios un poco exagerados perdón por interrumpir Gracias Paco la primera palabra Mirta y luego Julián tenemos hasta la una ¿bien? Sí Mauricio Algo muy breve simplemente creo que hay que subrayar que el partido comunista crea relato y crea relato para toda la izquierda ese concepto que ahora está muy de moda el relato ¿cómo explicamos la sociedad? ¿cómo seguimos siendo no anti norteamericanos anti imperialistas desde otra manera? Eso lo hace la FIM eso lo hacen los órganos de cultura de la izquierda y del partido comunista como elemento fundamental yo creo que es algo que yo les comento a mis alumnos digo no es que los periodistas hacemos también o contribuimos también a hacer relato entonces yo creo que ahí el papel de la FIM es bueno pues fundamental y Tomás ¿cómo es que no te dedicas a la docencia? Me da bastante tiempo que llegar al final del día no tengas los hijos mayores ya siempre bastante tiempo que llegar al final del día es una cosa que no puedo estaría muy bien gracias Julián muchas gracias muchas gracias a todas y a todos si hablo un poco fuerte yo creo que se me entiende que se me escucha yo también quería reivindicar el trabajo de la FIM y de la sección de historia que es un trabajo colectivo pero no voy a añadir nada más porque ya se han dado tantos elogios que creo que no hacía falta sin decir que es un trabajo que se hace con trabajo con compromiso militante fundamentalmente como bien sabe Edith con muy pocos medios materiales el apoyo desde luego de Transform que para nosotros es fundamental con poca estructura y con mucho trabajo militante desinteresado o interesado en comprender y cambiar este mundo ¿no? y sobre los sobre este libro y efectivamente yo no me resisto a decir algo sobre el siguiente ya se ha hablado de rigor académico pero es que lo que se ha hecho para este libro es buscar esta parte que es más cronológica que es la historia de PC quien es el especialista o la especialista que en cada periodo lo tiene mejor trabajado tiene aportaciones más recientes y eso es lo que se ha hecho buscar en cada caso a la persona mejor para ello y como lo que estaba menos estudiado era la etapa más reciente pues asumieron Edith y Jaime Aja la labor el esfuerzo de una parte más que era la de cubrir prácticamente el último cuarto de siglo el discurso el análisis de la militancia además aportando una mirada sociológica también muy interesante para el libro por lo tanto mi agradecimiento a todos los autores y autoras que han colaborado tanto en este volumen que como digo son todos del primerísimo nivel como en el segundo volumen ¿no? revisa el listado y el 90% o el 80% de la gente que mejor ha trabajado sobre historia sobre aspectos relacionados con la historia de los y las comunistas del movimiento obrero de la lucha estudiantil del antifranquismo de la guerrilla de todos los temas que se tocan que están que están ahí David Gignard que ha sido otra de los fundamentales para sacar adelante este libro está Javier Tebar por ser un especialista del movimiento obrero Santi Vega en los temas de lucha contra el franquismo Sergio Gálvez para el movimiento obrero en la época en que tuvimos que luchar contra las políticas laborales y económicas del PSOE está bueno Mónica Moreno para las mujeres comunistas Merche Yusta Claudia Cabrero Irina Abad Sandra Souto se ha buscado un convenio realmente muy bueno de gente que han tenido la amabilidad de trabajar tratando en ese segundo volumen de meter todos los aspectos relacionados no más sectoriales como decías antes los otros comunismos fuera del tercero disidentes se han trabajado cada uno bueno cada uno de ellos con todo lo que se ha podido desde desde el POU hasta los pro soviéticos se ha trabajado los comunistas por supuesto en el movimiento obrero pero también o en el estudiantil que suelen ser los más conocidos o en la guerrilla pero también en el movimiento campesino por ejemplo que es un tema que se ha trabajado que se ha trabajado menos ayer por cierto que echaron el reportaje en la sexta columna yo no pude verlo sobre sobre la historia del PC me toca las responsables familiares me parece que el único coordinador de la unidad reciente que no ha aparecido entrevistado fue Cayo Lara lo digo como reivindicación de la gente del campo y del movimiento campesino lo que ha significado en el PC también y que es otro aspecto que es importante reivindicar y darle toda razón a Edi una de las cosas fundamentales es no trabajar el PC como el partido del del Frente Popular de la guerra de la guerrilla del antifranquismo de la transición con sus con todos los debates que podemos hacer si estuviera aquí Juan sobre el tema sino del PC en los últimos 40 años yo creo que si los y las comunistas incluyendo quienes se fueron rebotados o rebotadas del partido no se pueden entender los movimientos sociales en este país el movimiento contra la OTAN en la estela del cual surge tierra unida de la confluencia en el trabajo militante de mucha gente con sensibilidad de izquierdas contra la guerra de Irak en las huelgas generales en el trabajo sindical en la cultura yo creo que si persiste una cultura crítica en este país y no se ha cancelado es en parte por la presencia del partido comunista de izquierda de su entorno cultural sociológico y es fundamental estudiar también esa etapa con sus por supuesto también pandazos y errores políticos en ocasiones y bueno pues una de las ventajas del libro es que trata de llegar hasta hasta el presente así que acabo también con un poco de propaganda del libro y de lo que está próximo por salir y que intentaremos hacer presentaciones por toda la geografía española en ámbitos tanto académicos como como de la militancia y nada muy bien muchas gracias decir que es Julián San que es el responsable de la sección de historia del PC profesor de la Universidad de Valencia que además trabaja mucho nada más y nada menos y luego Mauricio quería hablar por favor perdona Mauricio disculpa no que no perdona dice Sergio nos dice que si te puedes acercar por el tema del micrófono sí pero que para que salga en el micro no que le escuchemos nosotros sino la gente que nos está viendo y nos va a ver perdona Mauricio disculpa hago la pregunta el informe de gestión hago la pregunta desde aquí tiene conexión con el debate político actual y con el libro y con todo el trabajo que habéis hecho porque al revisar toda la historia del partido pues habréis tenido que acudir a las fuentes decía Patricia que ha habido una acumulación de historiadores además con el aforo limitado en el archivo histórico hace yo creo que ha sido dos meses se ha aprobado un nuevo decreto que crea el archivo de los movimientos sociales lo estuvimos hablando con Genia también con comisiones obreras que introduce un elemento novedoso de coordinación de los archivos de los distintos organismos sociales entonces con este preámbulo y con el debate que estamos teniendo ahora de la ley de memoria democrática el reforzamiento del centro documental de la memoria en Salamanca mi pregunta es ¿qué carencias a la hora de construir la historia de consultar las fontes? ¿qué carencias son las que os habéis encontrado? obviamente siempre lo planteáis para la primera etapa siempre hay más lagunas pero ¿qué carencias? ¿qué accesibilidad hay para la documentación? porque si es una historia en construcción como acertadamente nos ha planteado Paco eso significa que hay que tener la materia prima accesible hay que cuidarla hay que reproducirla yo creo que ha habido una historia de tratamiento de la fuente muy dispar en las distintas organizaciones tenemos la fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares entonces bueno quería aprovechar que presentáis el libro y que habéis hecho todo este trabajo no solo a Mirta a Paco sino a Juliana Santiago que son historiadores profesionales ¿cómo valoráis ese estado de los archivos y cómo se puede trabajar para que eso que es la materia fundamental pueda mantenerse pueda desarrollarse y pueda estar cada vez más al servicio del conjunto de quienes quieran profundizar en esta historia esa era mi pregunta pues lo habéis hecho aquí muy bien muchas gracias quería decir alguna cosa pero hay también aquí otros colegas que pueden hablar de eso por ejemplo el propio Santi tiene mucho que decir sobre el tema ¿no? no, con respeto sí Santi vente para acá anda no te escapes podían para tener que repetir lo que ha dicho antes porque no no se había levantado ahora lo transcribimos conveniente salud y república empiezo por el final para mí también es emocionante estar en el en un acto del centenario del partido porque yo también soy militante desde el año 89 así que bueno pues estoy buen año también emocionante muy buen año bueno pues casualmente no, lo que decía precisamente Mauricio hay bastantes informes últimamente coordinados precisamente con compañeros de la sección de historia Sergio Gávez y algunos otros compañeros precisamente de las necesidades que tenemos con los archivos con la apertura de los archivos y la accesibilidad a los documentos porque seguimos con algunas leyes todavía franquistas que protegen bueno que protegen que dejan ahí unos documentos oficiales que todavía no podemos consultar tema de la brigada político-social y algunos otros documentos de la policía la cátedra de memoria histórica lo que decía Mirta cuando todavía estaba en vida nuestro querido y añorado Julián Rostegui se hizo un un proyecto un proyecto respaldado por el ministerio porque era todavía con el gobierno de Zapatero y aún con el respaldo del gobierno y demás no se pudo acceder a archivos policiales de los años 40 de plena de plena dictadura entonces bueno pues hay todavía unos lastres que se deben resolver y que se deben pues solucionar y facilitar todavía estamos con unas con unas leyes que hay que mejorar modernizarlas para garantizar esa sensibilidad de todos los de los historiadores y del público en general en otros aspectos pero bueno ya que estoy aquí ya que he venido tenía también otro aspecto para apuntar y para decir este partido de estos 100 años que sin la militancia pues no hubieran sido posibles la dirigencia con sus alegrías y sus penas que se han ido tratando y en el libro en los dos tomos pues se van se van resaltando la militancia es fundamental y por eso el último periodo que nos estaba contando también Edith la militancia es el partido sino vivo porque hay militancia y hay militancia en todos los movimientos sociales en el activismo día a día del movimiento obrero del movimiento de memoria histórica del movimiento memorialista que aquí tenemos también Víctor ha estado también y Genia y Concha Concha Franco tenemos aquí varias personas que desde el partido se ha fomentado también esa lucha por la memoria histórica aparte de los otros movimientos sociales de este siglo desde el siglo XXI de la paz o sea de las antidexáucas etcétera en todos esos aspectos está la militancia del partido con su activismo y la militancia de base y esa hay que seguirla reivindicando y Mauricio pues en ese en ese trabajo también siempre día a día día a día pero tan humilde y tan discreto pues no habla del otro libro del centenario que es el de comunistas contra Franco que también lo que antes comentaba Tomás esas digamos esos intentos de vender de las editoriales comunistas contra Franco es un libro de homenaje a la militancia de todo el centenario no solo de los comunistas contra Franco es un periodo muy importante y que es y que evidentemente es del mayor heroísmo de los comunistas y de la militancia pero en ese libro de comunistas contra Franco se habla de toda la militancia hasta de la actualidad y hay partido porque hay juventud hay juventud comunista que así sigue moviendo que sigue participando y trabajando en todos los barrios y en todos los en todos los movimientos sociales y gracias a eso pues sigue habiendo partido y seguir habiendo partido hacia el futuro así que muchísimas gracias a la República bueno muchas gracias con respecto al tema de las fuentes yo creo que el gran privilegio que tenemos es precisamente nuestro archivo que pese a todo tiene dos problemas fundamentales yo creo primero que no tiene todos los recursos que merecería necesitaría más recursos para afrontar el trabajo simplemente de catalogación de conservación etcétera es lamentable que un auténtico un patrimonio de la entidad del que está en el archivo histórico que lo reconoce todo el mundo eso del partido no tenga esos medios y luego si esos medios fueran acrecentándose y se dieran en condiciones suficientes a lo mejor una tarea interesante importante algunos archiveros lo han sobrevallado es la posibilidad de recuperar e incorporar archivos personales de muchos militantes y muchas militantes que tienen en sus casas y documentación que muchas veces está en el archivo del partido pero en otras ocasiones no pero claro lo que no puedes hacer es ahora en las condiciones actuales del archivo meterles encima más documentación porque tenías aplastando a pobre Patricia pero si es verdad que la posibilidad de ir incorporando fondos nuevos que los hay muy dispersos hace poco estaba hablando con unos camaradas de Vicente Gutiérrez Solís por ejemplo un militante asturiano tiene un archivo impresionante esos fondos que están por ahí dispersos en las organizaciones locales y demás yo creo que merecerían estar en un archivo claro por supuesto dotado de muchos más medios pero desde luego la labor del archivo histórico es verdaderamente admirable y los fondos ahí son impresionantes yo bueno ya para terminar yo quería animar a lo siguiente es decir hay que seguir construyendo la historia nuestro patrimonio histórico nuestra lucha se construye día a día entonces claro que este mundo digital tiene sus cosas buenas pero es que yo tengo un miedo tremendo de que al final cuando se estudie esto de aquí a un tiempo ya nos pasaba a Jaime y a mí analizando el partido a partir de 2008 ¿no? más o menos particularmente los últimos 92.000 es todo lo que se haga en los movimientos sociales movimientos vecinal movimientos obrero a nivel pero digo de sección sindical ¿no? por abajo de núcleo de base de movimiento social de plataforma ciudadana de la fraun pero de la asociación de vecinos del barrio de esa iniciativa y tal de verdad intentar construir un archivo de imprimirlo que no queda solo en la cuenta de Twitter de Facebook muchas cosas que hacemos muchas cosas lo que hacemos cotidianamente no le damos importancia yo por ejemplo no le he dado importancia y yo me afilié en el 89 con 13 años y ya tengo una edad y claro digo joder Sergio ¿no? de la Junta Comunista del Movimiento Estudiantil claro es que ya hay cosas que tienen un valor histórico importante para analizar nuestros problemas por ejemplo en la Universidad Contemporánea lo que fue la lucha contra Bolonia la LOU y claro uno porque ya está muy rayado y todo lo imprimimos y guardamos los carteles ¿no? y guardamos panflete y no le damos importancia pero pasa el tiempo y sí la tiene y ese documento y ese blog de notas ¿no? y esa que entendemos que es una pequeña acta de nuestro núcleo se han afrillado tanto se han ido tanto hemos hecho este programa de actividades ¿no? estas jornadas con este nombre eso tiene un valor tremendo tremendo todo lo que hacemos cotidianamente porque si no lo que puede ocurrir es que la historia del futuro solo sea las de las direcciones políticas o cargos públicos ¿bien? y yo sí quería hacer un llamamiento para eso darnos importancia en lo que hacemos cotidianamente en lo que producimos en propaganda en teoría en todo en cada actividad programa de fiestas de lo que sea es muy importante y bueno por mi parte terminar se me había olvidado un homenaje a nuestro primer director José Sandoval una persona de origen humilde obrera que fue el primer director de la fundación de administraciones marxistas y desde ahí se marcó una pauta en la que de manera muy humilde intentamos continuar una persona obrera que no pudo estudiar y que se rodeó de lo mejor en la intelectualidad del país en la que él tuvo el encargo de poner en pie a la fundación de administraciones marxistas o sea lo mejor de este país estuvo ahí y con ese aprendizaje cada uno hemos ido aportando en esa línea marcada por una persona como fue José Sandoval y terminar también agradecer la presencia de Víctor Díaz-Jardiel que es lo mejor de la tradición de nuestro partido que es un herbe muchas gracias muchas gracias Víctor por estar aquí agradecer la presencia de Víctor Díaz-Jardiel